Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Toca volver a clase hoy. Después de varias semanas, tuvimos ahí un feriado. Después tuvimos que tomar el parcial en el periodo de la clase práctica. Y ahora, bueno, toca retomar. Creo que estoy compartiendo ahí la pantalla correcta. Y bueno, vamos a continuar con lo que quedó pendiente de la última clase. Con lo cual también me preguntaron un par de chicos sobre el vencimiento del práctico número 5. Obviamente, si no terminan, no vieron el tema, no van a vencer antes de que lo puedan hacer. Así que hoy vamos a terminar de ver la parte de vibraciones en medios continuos. Al menos lo que van a necesitar para poder resolver el práctico. Obviamente, bueno, si tienen alguna duda pueden consultarnos. Si lo liberamos hoy, bueno, a partir de hoy tienen dos semanas para entregar. Así que ganaron prácticamente un mes y medio de entrego. Bueno, eso respecto a dinámica y al práctico 5. Y bueno, como les comenté en el correo que les mandé la semana anterior, el miércoles. Nada, tuvimos que reprogramar las clases y lo que queda del cuatrimestre para poder tomar los parciales en el horario de las prácticas. Así que vamos a ver cómo aglutinamos lo que queda de ver de teoría de segundo orden. Y qué pentemos en el trabajo práctico número 6 para que no se queden sin tiempo en el cuatrimestre. Pero puedan evaluar todos los temas como se debe. Así que la idea de hoy es arrancar primero con lo de vibraciones en medios continuos. Después va a empezar Dimas con la parte de inestabilidad del equilibrio. Una parte conceptual básica y un pequeño ejemplo. Después haremos el intervalo. Que durante el intervalo voy a ver si... Bueno, no durante el intervalo. Obviamente el intervalo es para descansar. Pero bueno, después del intervalo o antes del intervalo. La idea es hacer algunos comentarios sobre el examen del lunes pasado. Y si tienen alguna consulta respecto de las correcciones pueden preguntarme también. Y nada, después si queda tiempo al final de la clase arrancar con lo que es teoría de segundo orden. Que obviamente va a estar aplicado lo que va a dar Dimas de inestabilidad del equilibrio. Pero bueno, son la formulación matemática que vamos a utilizar para resolver los problemas. Tanto en lo que son problemas de barras como lo que van a ser problemas en estructuras planas bidimensionales. Pero conformadas por barras, ¿sí? No vamos a ver placa y nada de eso. Así que bueno, si está todo bien, arrancamos. Obviamente venía practicando con la escritura. Pasaron como tres semanas de la última vez que di clase. Así que discúlpenme si empeoré mi letra. Espero que no sea demasiado chocante. Y si no, retenme, díganme, no se entiende nada. Y bueno, intento copiar más prolijo. Bien. No sé si se acuerdan algo de lo que llegamos a ver la última clase que tuvimos clase. Empezamos con la parte de dinámica. Dimos una introducción a lo que es dinámica de sistemas discretos. Que es algo que no se ve en la parte teórica de la materia. Pero nos gusta darlo porque bueno, es lo que abre la puerta a lo que es la dinámica en general. Y lo que se suele utilizar para modelos sencillos. O para modelar cosas como las que van a utilizar en el trabajo práctico. Y ahora vamos a ver una parte de lo que es vibraciones en medios continuos. Que obviamente dijimos, tenemos el discreto. Que tenemos finitas incógnitas que van a ser los desplazamientos. O los grados de libertad que tengan nuestras masas. Y en los medios continuos lo que vamos a tener es. Nuestra masa no va a ser masas aleatorias o distribuidas de cantidad finita. Sino que van a ser diferenciales de masas que componen un elemento continuo. Y así dijimos que si íbamos a tener... No sé si lo dijimos, pero bueno. En sistemas discretos vamos a tener tantas frecuencias naturales del sistema. Como grado de libertad tengamos. Los grados de libertad en una dimensión. Dijimos que teníamos un grado de libertad por cada masa. Bueno, si trasladamos eso a lo que es el continuo. Tenemos infinitos diferenciales de masa. Vamos a tener infinitas frecuencias naturales de los sistemas. Obviamente esto viene asociado a lo que son las soluciones de las ecuaciones diferenciales. Que son... Que van a dar las frecuencias naturales para funciones periódicas. Así que van a aparecer ciertos valores individuales de frecuencias naturales. Y a partir de ahí, con la periodicidad de estos resultados. Van a aparecer lo que se llaman los armónicos. Que son, por ejemplo, yo tengo que tener una frecuencia natural de un medio continuo. A 200 Hz el armónico va a ser cuando duplique esa frecuencia. Y todos los múltiplos que vienen para adelante. Bueno. Vamos a arrancar como hicimos para sistemas discretos. Planteando lo que es la ecuación del equilibrio. Vamos a decir, equilibrio, pero estamos en dinámica. Claro. Lo que hacemos es, lo mismo que en discretos. Planteamos las fuerzas en un sistema no inercial. Por el principio de Allenberg. Y vamos a hacer aparecer las fuerzas de inercia. Que lo que van a hacer es... Hacer que en ese sistema no inercial. El sistema esté en equilibrio. Y podamos igualarlo a cero. Y tener las ecuaciones que van a regir el problema. Acá lo que vamos a ver es, para diferentes... O la idea es ver en principio. Para diferentes tipos de problemas. Cómo se plantea el equilibrio dinámico. Y cómo resolverlo. Bueno, vamos a ver que la solución es bastante genérica. Ahí, no sé quién tiene... Cuando tenés abierto el micrófono, hay un poco de ruido. No sé si... Ah, sí, disculpa. Bueno, por ti, pues. Así que vamos a empezar a ver. Entonces. Debemos... Ya arranqué mal. Debemos... Plantear... El equilibrio... Dinámico. Vamos a ver acá. Principio... De... La... 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 Y dijimos que vamos a ver. Este equilibrio dinámico. Pero para cada problema por separado. ¿Por qué? Porque obviamente va a depender de cómo estén las distribuciones de masa. Y qué fuerza vamos a equilibrar. Vamos a empezar por el problema más sencillo. Que va a ser el de... Solicitación... Solicitación... Imagínense. Tenemos una barra. ¿Sí? Esta barra va a tener una cierta distribución. Que ahora va a ir en la dirección de la barra. P... De X... Que van a ser de fuerzas distribuidas por unidad de longitud a lo largo de la barra. En general. Perdón. No va a ser solamente de X. Porque estamos en dinámica. Va a depender del tiempo también. Vamos a utilizar como coordenada de la barra la coordenada de X. Obviamente T va a ser respecto del tiempo. Y si agarramos... Acá en rojo. Un diferencial de esta barra. ¿Qué vamos a poder dibujar? Vamos a tener... En un diferencial de barra... Diferencial de X... Tenemos... Primero vamos a tener... La resultante en el diferencial... De esta fuerza distribuida. La saco para allá. Voy a tener... P... De X... T... Por... El diferencial de X. ¿Sí? Para este diferencial... Hago la resultante de esta fuerza. Obviamente como es distribuida... No importa que distribución tenga. En el diferencial simplemente va a ser el producto de esta fuerza. O el diferencial de longitud. Dado que es una carga distribuida por unidad de longitud. Ahora. En las caras estas de acá. Lo que vamos a tener... Van a ser... Los esfuerzos normales generados por... Bueno. El sistema de cargas que tengan. En el principio tenemos esta carga distribuida por unidad de longitud. En relación también con cómo trabajan con los vínculos. Ahora. En principio los vínculos no nos van a interesar. Porque estamos analizando el equilibrio en un diferencial. Los vínculos van a ser los que después nos den las condiciones de contorno. Para poder resolver las ecuaciones que vamos a obtener. Entonces. En la cara que viene de X positivo. Lo que vamos a tener que es. La normal en X. Más. Como hacemos siempre. La variación de la normal en X. En X. Por el diferencial de X. En la cara anterior vamos a tener menos la normal en X. Ahora. ¿Quién es la normal en X? Vamos a tener que. La normal en X va a ser igual a. La tensión normal. Vamos a poner XX. Multiplicada por el área. ¿Sí? Solicitación axil. Simple. Sabemos que. La tensión es igual al esfuerzo normal. Dividido por el área. Vamos a suponer que este área en principio va a ser constante con la longitud. Podría no serlo. Pero vamos a tomar esa hipótesis. Bien. Entonces tenemos acá. Las cargas que están aplicadas en este diferencial debido a los esfuerzos internos. Y por lo tanto las tensiones generadas en la barra. Tenemos las cargas externas debido a. Digamos un esfuerzo aplicado externo. Que es un esfuerzo forzado. ¿Qué cargas me faltan acá? Faltarían las de inercia de Dallanberg. Perfecto. Dijimos que vamos a plantear el equilibrio. En un sistema no inercial. Por lo cual. En principio esto no estaría en equilibrio. Dado que esto va a hablar con el tiempo. No vimos todavía las restricciones de vínculo. Pero como dice el compañero. Necesitamos poner las fuerzas de inercia. Que si este es el X positivo. Vamos a tomar. Para allá. Menos. El diferencial de masa. Por. Q. Dos puntos. Siendo. Q. Dos puntos. Igual a. La derivada segunda. De U. Respecto al tiempo dos veces. Q. Es el desplazamiento. En X. Como venimos utilizando. Durante toda la materia. Bien. Este diferencial de masa. Que tenemos acá. ¿Sí? Lo vamos a tener que expresar de alguna forma. Vamos a decir que. El diferencial de masa. Va a ser igual a. La densidad. ¿Sí? Y acá como lo puse. Por. El área. Esto que tengo. Kilos por metro cúbico. Lo multiplico por el área. Me va a dar. Kilos por metro. Porque estoy diciendo. Esto sería en realidad. Después lo vamos a llamar. Kilos por metro cúbico. La densidad. La densidad. Por unidad. De longitud. Pero para que sea el diferencial de masa. Todavía necesitamos que esto tenga unidad de masa. Entonces. Ya integré. Digamos. Esta densidad. En la sección que es constante. Ahora lo tengo que multiplicar. Por el diferencial de longitud. Que va a ser el que estamos analizando. Entonces ya tenemos. Nuestro diferencial. Y tenemos las cargas. De. Los esfuerzos internos. Las cargas externas. Y las cargas. Inerciales. Por el principio de Allenberg. Así que en principio. Tenemos todo para plantear equilibrio. Entonces ahora planteo. Obviamente. Tenemos un problema unidimensional en X. Que. La sumatoria de fuerzas en X. Sea igual a cero. Que vamos a tener. NX. Más. La derivada de NX. Por diferencial de X. Menos NX. Nos queda solamente. Esta derivada de acá. Y dijimos que. La normal en X. Va a ser. La tensión por el área. Entonces nos queda. La derivada. De sigma XX. Por el área. En la dirección de X. Por el diferencial de X. Bien. Tenemos esta de acá. Que va a ser positiva. Más. P. De XT. Diferencial de X. Y nos queda. Menos. Esta de acá. Que obviamente. Si no estuviéramos planteando. El sistema inercial. Sería que esta. La sumatoria de fuerzas. Es igual a. Masa por aceleración. O. Variación de la cantidad de movimiento. Pero en este caso. Lo vamos a plantear. Como una fuerza inercial de Dallenberg. Que va a ser. R por el área. O sea. La densidad por el área. Por el diferencial de X. Por. El. U dos puntos. Bien. Ahora me dirán. Tengo. Dos incógnitas. El desplazamiento. Y la tensión. Pero nosotros sabemos que. Hay una cierta relación. Entre las tensiones. Los desplazamientos. Y las. Pasando por las deformaciones. Si. Que tenemos. Como se expresa. La relación. Entre las tensiones. Y las deformaciones. Para un problema unidimensional. Este paso. Vamos repasando. Todo lo que vimos. De elasticidad. No es por hook. Perfecto. Uso hook. Y como expreso. En un problema unidimensional. Epsilon. Por el módulo de Young. Perfecto. Este es el caso más sencillo. Que directamente. La tensión. Es su múltiplo. De la deformación. Y la constante. Que los relaciona. Es el módulo de elasticidad lineal. O el módulo de Young. Como bien dice. Ahora. Sabemos que. Esta deformación. Se puede relacionar. Con los desplazamientos. ¿Verdad? ¿Qué uso acá. Para relacionarla. Con los desplazamientos. Creo que la derivada. Primera de U. Es épsilon. Bien. Tenemos que. Esas serán las relaciones. Cinemáticas. Como estamos planteando. Todo en teoría. De primer orden. No vamos a decir. Que usamos las linealizadas. Porque obviamente. Vamos a decir. Que las deformaciones. Son pequeñas. Entonces tenemos que. E. Por. La derivada de U. Respecto. De la coordenada X. Entonces. Si yo meto esto. Allá arriba. Considerando. Que. E. 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 Por A. Es igual a una constante. Para poder sacarlo. De fuera de la derivada. Me va a quedar que. E. Por A. Por la derivada de la tensión. Que va a ser. La derivada de la derivada de U. O sea. Va a ser. La derivada segunda de U. Respecto a X dos veces. Vamos a. Que pasó. Si lo pasó del otro lado. Vamos a poner. Este acá. Va a ser. Menos. Rho por A. Por diferencia. Perdón. Me voy a ir al diferencial de X. Diferencial de X. Por la derivada de U. Respecto de T dos veces. Va a tener que ser igual. A este de acá. Pasado hacia el otro miembro. Menos. La carga externa distribuida. Que depende de la posición y del tiempo. Por el diferencial de X. Perfecto. Ya planteé el equilibrio. Ahora voy a acomodar esta expresión. Y lo que voy a hacer. Es hacer todo esto. Por 1. Sobre E por A. Por el diferencial de X. ¿Qué me queda? La derivada segunda. De U. Respecto a X dos veces. Menos. Me va a quedar. Este Rho por A. Me va a quedar Rho dividido E. Vamos a ponerlo así. Rho dividido E. Por la derivada segunda. De U. Respecto a T cuadrado. Igual a. Menos. P por T. De X. T. Perdón. De XT. Dividido por diferencial de X. Y también por E por A. ¿Le suena esta ecuación de acá? ¿Le suena esta ecuación de acá? ¿Se acuerdan de física 1? Seguramente. Cursaron física 1. Si están acá. Esta expresión que está acá. Se corresponde con la ecuación de propagación de ondas. En cualquier medio continuo. Y está dada por la derivada segunda. Obviamente esto es para un problema unidimensional. La derivada segunda respecto a la posición. Menos. Un parámetro. Que ahora vamos a ver cómo vamos a expresar esto acá. Por la derivada segunda respecto al tiempo. Igualado a las cargas externas. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer es. Definir ahora. Definimos. C. Igual a. La raíz cuadrada de. E. Sobre Rho. Como. La velocidad. De propagación. En el medio. En este caso. El medio va a ser. Una barra. Maciza. Que trabaja con. ¿Cómo ya? Módulo de Yang y. Perdón. Trabaja en régimen elástico. Tiene módulo de Yang. Y área constante. A lo largo de su. De su longitud. Y esta de acá. Va a ser la velocidad de propagación de ondas. En este medio que estamos planteando. Entonces finalmente. Lo que nos va a quedar. Que. La derivada segunda de U. Respecto a X dos veces. Menos. Uno. Sobre. La derivada. Perdón. La velocidad de propagación en el medio. El cuadrado. Por la derivada segunda de U. Respecto al tiempo dos veces. Va a ser menos. F. De X. De Xt. Dividido. Por A. Bien. Esto acá. Para solicitación. axil axil bien este es el problema más sencillo vamos a seguir con el que le sigue que es del mismo orden de sencillez, que va a ser el problema de torsión uniforme que supongo que ya empezaron a hacer el trabajo práctico 5, este es un problema que tienen que resolver en el trabajo práctico y vamos a arrancar de la misma forma que antes vamos a verlo esto con teoría de San Benan no nos queremos complicar solamente una introducción a este tema que vamos a ver de dinámica así que igual que antes tenemos una cierta barra que va a tener todo lo largo de su longitud bueno, acá discúlpenme si le erré el signo pero bueno un momento torsor distribuido que también va a ser función de la posición y del tiempo la posición va a ser nuestra coordenada de x y si yo tomo un diferencial de longitud de esta barra puedo plantear el equilibrio fíjense fíjense vamos a dibujarlo así en este diferencial de longitud ¿qué vamos a tener? como estamos trabajando ahora a torsión lo que vamos a plantear no va a ser el equilibrio de fuerzas sino que va a ser el equilibrio de momentos ¿está bien? bien ¿qué vamos a tener? un cierto momento torsor que va a ser el esfuerzo interno en la cara que es digamos de x positivo más la variación de este momento torsor en la dirección de x en la cara anterior vamos a tener lo mismo pero con signo negativo y ahora lo que vamos a tener acá es nuestro acá lo dibujé al revés ah no lo dibujé bien perdón ah no sí porque lo quería hacer positivo así que lo dibujo para allá acá puse las flechitas al revés discúlpenme nuestro momento torsor distribuido por unidad de longitud de vuelta tenemos nuestros esfuerzos internos nuestras cargas externas estamos en un sistema inercial tenemos que tomar las fuerzas de inercia que en este caso van a ser momentos de inercia ¿está bien? no momentos de inercia en sí como momentos de inercia sino que van a ser torques por decirlo de alguna forma inerciales obviamente lo vamos a plantear negativo porque se opone al giro positivo si este es nuestro giro positivo y ¿cómo va a ser la expresión? no se van a acordar tal vez de lo que vimos la clase anterior pero ¿se acuerdan que planteamos el equilibrio y llegamos a una expresión que nos decía cómo podíamos expresar el equilibrio de momentos en una masa si conocíamos los ejes principales y la aceleración angular ¿se acuerdan con qué se relacionaba eso? o sea yo tengo la verdad sería acá la la conservación del momento angular tenemos que la sumatoria de momentos es igual a algo por la testita por la aceleración angular ¿qué tenía acá? el tensor de inercia ¿no? muy bien si estamos en un problema unidimensional el momento de inercia perfecto vamos a poner JP que este va a ser el momento de inercia polar de la sección pero que en un problema general lo que sería es el momento de inercia respecto al eje de giro como en este caso estamos trabajando un problema unidimensional de una barra que tiene una cierta sección ese momento de inercia másico de un cuerpo tridimensional se convierte en el momento de inercia polar de la sección respecto a ese punto que es el varicentro que va a ser el eje de giro de esta sección muy bien entonces tenemos que si esto la sumatoria de fuerzas es igual a JP por la aceleración angular acá vamos a tener menos el momento de inercia polar acuérdense por lo general se usa J para los momentos másicos o sea esto tiene metido la masa adentro no es simplemente de la sección como decía antes ¿qué iba a decir? ah y la aceleración angular con el tita mayúscula acuérdense este va a ser el giro no va a ser el giro específico bien ¿se acuerdan algo de Sanbenan? ¿qué habíamos dicho? ¿cómo se puede expresar la relación entre los momentos torsores y los giros que se dan en las barras para cualquier barra sin importar la sección que tenga? teníamos seguro el módulo de elasticidad transversal torsión uniforme tenías la integral de de phi claro tenías acá 2 por diferencial área pero cuando vos resolvías esta integral de acá te quedaba una cierta expresión que dijimos que era válida para cualquier para cualquier sección ¿se acuerdan de 2 por g por g por el giro específico ¿puede ser? no eso es para cuando vemos analogía a la membrana y analizamos para las secciones bueno las secciones de espesor de pared delgada acá el tita va que es el tita minúscula siendo el tita minúscula la derivada de tita mayúscula respecto a x y lo que le falta acá es la constante de torsión libre ¿se acuerdan que dijimos que podemos definir para cualquier sección una cierta constante que es una propiedad de la sección una propiedad geométrica que me dice que siempre para cualquier problema de torsión libre analizado por San Benat me va a dar esta relación que la relación entre los esfuerzos externos o las cargas aplicadas y que van a estar dadas por los esfuerzos los momentos de tors los momentos torsores y los giros van a estar dados siempre por el producto de el módulo de elasticidad transversal por la costa de torsión libre para una sección circular si se acuerdan esto coincide con el momento de inercia polar de la sección para una sección rectangular si se acuerdan esto tenía sumada una sumatoria que bueno convergían a ciertos números dependiendo de la relación de A sobre B o de B sobre H de la relación de A del rectángulo pero bueno esto es una constante de la sección que se puede definir bien entonces ¿qué tenemos? igual que antes tenemos todas las expresiones definidas lo que planteamos ahora es el equilibrio sumatoria de momentos igual a 0 va a ser tenemos el de la cara que viene menos el de atrás se me cancelan los momentos me queda solamente la variación va a ser la derivada de G por IT por T vamos a poner ya acá la derivada de T mayúscula respecto a X todo esto respecto a X por diferencial de X es positivo el momento este que aplico acá me olvidé de multiplicarlo para que sea la resultante del momento en este diferencial se le suma el momento torso de XT por diferencial de X y se le resta la el momento este inercial que va a ser el momento de inercia de esta masa respecto al eje de giro multiplicado por la aceleración angular que va a ser la derivada segunda de T respecto al tiempo dos veces obviamente si planteamos que G por IT es constante G por IT es igual a una constante o sea G esto va a decir que el material no varía a lo largo de la longitud de la barra y por otro lado que la sección tampoco varía puedo sacar esto de la derivada y me queda derivada segunda G por IT por la derivada segunda de T respecto a la posición dos veces diferencial de X menos JP por la derivada segunda de T respecto a T dos veces igual a menos el momento torsor acá me olvidé del diferencial de X diferencial de X diferencial de X de la posición y el tiempo por el diferencial de X igual que antes derivo todo por G por IT y diferencial de X uno sobre G por IT por diferencial de X y voy a expresar esto pero ya tomándome el atrevimiento de reemplazar nuevamente el uno sobre C cuadrado y ahora vamos a ver que es lo que vale ese uno sobre C cuadrado entonces me queda la derivada segunda del giro respecto a la posición menos uno sobre C cuadrado por la derivada segunda del giro respecto al tiempo dos veces va a ser igual a menos el momento torsor distribuido por unidad de longitud dividido G por I sub T con C igual a la raíz cuadrada de si lo paso para abajo me queda G por I sub T dividido JP y esta acá nuevamente es la velocidad de propagación en el medio ¿qué quiere decir esto? esto va a dar la velocidad en la que se propaga una onda de giro digamos en una barra que está solicitada a torsión uniforme con las hipótesis que aplicamos para poder llegar a esta ecuación de equilibrio de acá nuevamente fíjense que la ecuación diferencial es exactamente la misma lo único que cambia es que nuestra variable en vez de ser el desplazamiento U es el girotita y nuestras cargas externas en vez de ser cargas distribuidas por unidad de longitud son momentos torsores distribuidos por unidad de longitud algo que me olvidé decir antes la voy a decir después de ver el tercer caso ¿está bien? ¿está bien? simplemente en vez de pasar de una masa pasamos a un diferencial de masa y dependiendo del tipo de solicitación que tengamos para estos problemas unidimensionales que estamos analizando vemos cómo planteamos el equilibrio y cuáles son las variables en juego bien el tercer caso que vamos a ver va a ser el que tuvieron que haber visto en física 1 que va a ser el de una cuerda a flexión que no lo piensen como si fuera una barra a flexión porque esto va a ser un elemento elástico que no tiene capacidad de portar carga salvo en su dirección axial ¿está bien? o sea no genera momentos flexores pero si va cuando uno cae en la cuerda si uno la intenta tensionar o sea tira de los extremos y la carga en el medio lo que pasa es que se genera una tensión en la dirección axial de la cuerda ¿qué va a pasar? yo tengo mi cuerda por ejemplo acá y tiene en este caso una carga que vamos a llamar vamos a llamarla Q así diferenciamos de la P que vimos antes Q de la posición y el tiempo si esta es nuestra dirección X obviamente todo lo que estamos trabajando lo trabajamos en teoría de primer orden así que fíjense que yo acá la dibujé deformada porque ahora voy a necesitar eso para plantear el equilibrio pero para que se cumplen las condiciones de teoría de primer orden necesitamos que hayan pequeños desplazamientos y pequeñas deformaciones tenemos esto y si yo agarro nuevamente un diferencial de esta cuerda para allá ¿qué va a pasar? este es un elemento unidimensional en el extremo de adelante lo que va a tener es una cierta tensión y en el trasero también va a tener una cierta tensión T que característica de la cuerda va a ser constante a lo largo de todo el eje X entonces ¿cómo planteamos la diferencia entre lo que pasa adelante y lo que pasa atrás? bueno fíjense que eso va a estar dado por la deformada de forma similar a como vimos las expresiones que hay para ¿cómo se llama? la analogía de la membrana una membrana trabaja igual que una cuerda pero en dos dimensiones ¿qué vamos a tener? esto de acá va a ser la derivada de si esto acá lo llamamos B porque va a ser si esto es X si esto es Y o ¿cómo lo llame? no vamos a cambiar esto es Z y esto acá va a ser W así mantengo la anotación W ¿qué va a ser? esta pendiente de acá si tenemos pequeños desplazamientos va a ser directamente la derivada de esta flecha que tenemos de la cuerda derivada W respecto de X más la variación ¿qué va a ser? la derivada de la derivada de W respecto de X respecto de X diferencial de X atrás voy a tener lo mismo pero con el signo contrario menos la derivada de W respecto de X bien llegamos a tener si este acá me va a quedar así es mi diferencial de X voy a tener la carga que apliqué que va a ser Q de XT cuya resultante en el diferencial va a ser simplemente multiplicado por el diferencial y nuestras fuerzas de inercia van a estar dadas por siempre la masa por la aceleración en este caso nuestra masa va a ser una masa por unidad de longitud o sea ponemos menos diferencial de masa por W dos puntos que en este caso vamos a especiar directamente nuestra densidad como una densidad lineal es decir que nuestro diferencial de masa va a ser igual a mu por diferencial de X siendo mu la densidad lineal de la cuerda es decir que tiene unidades de kilos por metro estamos bien entonces que pasa si yo planteo el equilibrio que voy a tener voy a intentar plantear el equilibrio en la dirección vertical sumatoria de fuerzas en Z ¿por qué? porque si yo planteo que tengo pequeños desplazamientos esta proyección que tengo acá va a ser que prácticamente la cuerda siempre esté horizontal si la cuerda está horizontal y tengo que la tensión es constante a lo largo de la cuerda esto siempre va a estar en equilibrio sin importar que yo plantee en cambio en la otra dirección yo voy a tener una pequeña componente que va a estar dada por la proyección de T con el seno del ángulo ¿está bien? si este es mi ángulo que es esto acá por el coseno me dan la dirección horizontal que es el que se equilibra con este porque el coseno de algo muy chico se aproxima a uno entonces T por el coseno va a ser igual a T T menos T igual a cero y en la dirección vertical que es donde tengo mis cargas voy a tener la proyección con el seno entonces voy a tener T por el seno de esto que como esto es muy pequeño va a ser aproximadamente igual a esto ¿si? ¿se acuerdan de eso? ¿no? el seno de alfa es aproximadamente igual a alfa cuando alfa tiende a cero no va a quedar en la cara de adelante tenemos T por esto en la cara tenemos menos T por esto este de acá se me vuela con este de acá y me queda T por la derivada de la derivada de W respecto a X respecto a X de vuelta diferencial de X fíjense que el Z positivo es hacia abajo tenemos este Q que está en positivo Q de XT por diferencial de X y las fuerzas de inercia dada por esta densidad lineal negativas menos mu por diferencial de X por la derivada segunda de W respecto al tiempo dos veces y esto tiene que ser igual a cero para que esté en equilibrio dinámico bien fíjense que esto acá no es otra cosa que la derivada segunda del desplazamiento respecto a la posición dos veces volvemos a tener el mismo criterio de antes si yo hago 1 sobre T por diferencial de X me queda que la derivada segunda del desplazamiento respecto a la posición dos veces menos 1 sobre C cuadrado por la derivada segunda del desplazamiento respecto al tiempo dos veces va a ser igual a menos la carga dividido en este caso T con C igual a la raíz cuadrada de T sobre Mu la ecuación de ondas es exactamente la misma tanto para solicitación axil solicitación por torsión simple o torsión de San Fernando uniforme y para una cuerda de flexión siempre tenemos la derivada segunda del desplazamiento menos 1 sobre la velocidad de propagación que varía según qué tipo de solicitación tenga por la derivada segunda respecto al tiempo o la aceleración digamos ya sea aceleración lineal en el caso de tanto solicitación axil como la cuerda o aceleración angular en el caso de la torsión y después tenemos las cargas dividido en este caso T y en los otros casos dividido otras cosas ¿qué era lo que dije que les iba a decir antes? que no les dije pero les voy a decir ahora repasamos repasamos tenemos que la derivada segunda sí decimos T es la tensión de la cuerda ¿no? exactamente listo gracias tensión de la cuerda bien la derivada segunda de una y de x y t respecto a x dos veces menos uno sobre c cuadrado por la derivada segunda de una y de x y t respecto a tiempo dos veces es igual es igual a una vamos a poner f menos f de x t dividido es antes que me toca vamos a poner algo esto vale para todas y que vamos a tener en axil torsión y cuerda tenemos que c es igual a la raíz de esto era e sobre rho c es igual a la raíz de g por y t sobre el jp y c es el que tenemos acá arriba t sobre mu en todos los casos se equivale o se asocia con la relación que hay entre la rigidez y la masa o inercia que quiere decir esto acá no parece pero si nosotros agarramos y reemplazamos que rho es igual a mu sobre el área que nos queda arriba e por a no sé si se acuerdan pero esto acá se define como la rigidez axil de una barra porque porque cuando yo tengo p que es la carga que aplico es igual a e por el área por el delta l que es el desplazamiento entonces que quiere decir para un cierto desplazamiento que yo genero multiplicado por la rigidez como lo vimos al principio de cuatrimestre definido para los hiperestáticos en la solución de incógnitas geométricas que decíamos que la rigidez es la carga que me da para un desplazamiento unitario si yo tengo acá delta l igual a 1 la carga que me genera es e por a g por it se define como la rigidez a torsión que va a ser dijimos que el momento de torsor va a ser igual a g por it por tita si este de acá es mi desplazamiento o el giro que yo aplico g por it va a ser mi rigidez a torsión ¿por qué? porque para un cierto una cierta rotación unitaria me genera este momento torsor que es g por it por eso es la definición de rigidez y lo mismo sucede con el t este que va a ser la tensión que me genere la cuerda pero bueno acá no tengo una expresión para decírselo pero bueno esta tensión va a representar la carga que me genera sobre la cuerda en función de la deformación que esta tenga entonces en los tres casos tenemos un cociente que tenemos arriba del cociente la rigidez del elemento y abajo del cociente tenemos la masa o la característica inercial que se opone a cierto desplazamiento para lo que solicita C-N-A-X-I-D que es un desplazamiento de la dirección axial va a ser la masa por unidad de longitud obviamente va a ser este mu que veníamos hablando antes lo mismo para la cuerda pero en vez de ser en la dirección axial va a ser que se resista a la dirección transversal por la flexión de la cuerda para el caso de la torsión en este caso la masa o la inercia que se opone está dada por justamente el momento de inercia de esa masa de ese diferencial de masa respecto al eje de giro entonces acuérdense siempre que la velocidad de propagación en algún medio continuo siempre va a ser un número que les va a relacionar la rigidez del medio con la masa o la inercia que este tiene está bien y para estos tres casos que tenemos arriba la ecuación que describe el equilibrio dinámico es exactamente la misma perdón ¿por qué en la axil tenés tenés el módulo de Young por el área? sí ok o sea vos lo que vimos al principio tenías que sigma es igual a E por éxilo ¿está bien? ah acá me sigma es p sobre el área y esto es E por delta L sobre L acá me comí la longitud no sé si a eso ibas o queda que p es igual a E por el área sobre la longitud por el delta L acá lo que está de la misma forma que esto es tita sobre L esto es el delta L sobre L pero sí no sé si iba a eso tu pregunta pero esto sale de acá de plantear que la ley de Hooke expresar cómo se calcula tanto la tensión como la deformación y de ahí sale la expresión de la rigidez ahora la rigidez sería esta pero bueno es la rigidez por unidad de longitud ¿está bien? perfecto gracias bien faltaría analizar un caso que es un caso importante que sería el de flexión de barras que la ecuación de equilibrio dinámico ya no es la misma pero dado que esto no lo van a citar para el trabajo práctico y lo van a ver en la teórica dejo que lo vean después con el ingeniero Abelero tengan en cuenta que esta ecuación diferencial que describe el problema de las barras a flexión y corte ya no va a ser esta de la derivada segunda de la posición menos 1 sobre c cuadrado por la derivada segunda respecto al tiempo va a ser similar pero va a aparecer una derivada cuarta que bueno ya cuando vean la teoría van a ver de dónde sale no me quiero meter mucho en eso porque va a llevar un tiempo explicarlo bien y prefiero avanzar en cómo tienen que resolver el práctico para poder seguir con los temas que siguen bien hasta acá lo único que hicimos fue plantear las ecuaciones llegamos a que esta ecuación de acá que es la que van a tener que resolver en el práctico me resuelve los problemas de solicitación así torsión o una cuerda de flexión siempre y cuando conozca nuestra velocidad de propagación que va a estar la da por la rigidez dividido la masa o la inercia que tiene nuestro elemento del análisis entonces ¿cómo resuelvo el problema? ¿cómo resuelvo el problema? bueno al igual que en discretos voy a tener que la solución homogénea me da la respuesta natural del sistema que también va a estar asociada digamos a una respuesta transitoria en el caso de que analice qué pasa en el tiempo si tengo una cierta un cierto amortiguamiento transitoria transitoria si existe amortiguamiento pero lo importante es que de esta respuesta natural del sistema yo lo que voy a sacar va a ser las omega n que van a ser las frecuencias naturales del sistema por otro lado vamos a tener una solución particular que va a depender de esa f de xt que dije dividida algo que cuando no es nula me va a dar la respuesta forzada del sistema del sistema que va a estar asociada en este caso con la respuesta respuesta en régimen permanente por más que yo tenga un amortiguamiento si yo estoy forzando constantemente a que tenga un cierto desplazamiento en mi sistema obviamente eso va a prolongarse en el tiempo hasta que yo deje aplicar esa excitación esta parte de acá no la vamos a ver en esta materia son temas complejos de analizar para sistemas continuos y siempre involucran usar herramientas avanzadas de análisis matemático que no nos interesa ver acá porque obviamente no no tenemos frescas y implicaría usar por ejemplo transformadas de Fourier y Laplace trabajar no en el dominio del tiempo como estamos hablando todo lo que vimos ahora nuestras variables son la posición del tiempo sino que en el dominio transformado de Laplace o en el dominio transformado de Fourier se pasa a lo que llama el dominio de las frecuencias y nuestras variables empiezan a ser las frecuencias entonces con esas transformadas uno puede analizar la respuesta en frecuencia del sistema dependiendo de qué excitación externa tenga inicial dependiendo del tiempo pero bueno es mucho más sencillo resolver en el dominio transformado no sé si cursaron análisis 3 pero se acordarán que en el dominio transformado de Laplace las ecuaciones diferenciales se convierten en ecuaciones ordinarias entonces se transforma se trabaja en otro dominio para analizar lo que son las respuestas cómo varían estas funciones transformadas cuando varío la frecuencia y después si vuelvo para atrás puedo encontrar la respuesta transitoria en el tiempo según las soluciones que contren en Laplace después hay otros métodos de resolución como la de propagación de ondas que es la que vieron en física 1 el análisis modal que lo que se hace es a partir de los modos naturales de oscilación eso se llama análisis modal modos naturales de oscilación de la estructura que salen de la solución homogénea de la ecuación diferencial se hace una sumatoria de esos modos y se superponen como si fuera un desarrollo en serie de Fourier pero en vez de desarrollar con base de Fourier se basa digamos el espacio de funciones que me genera la base de esa sumatoria van a ser los diferentes modos de oscilación de la estructura y nada esos son los diferentes métodos que tengo anotados acá para solucionar el problema de excitaciones forzadas en continuos vamos a ver la parte de la solución homogénea que por lo general va a ser simplemente no va a depender de qué excitación que puede variar en el tiempo y más tengo externa sino que simplemente va a ser dar condiciones iniciales y para esas condiciones iniciales encontrar cuál va a ser la respuesta del sistema resuelvo la homogénea vamos a ponerlo con doble B porque después resuelvo el problema de una cuerda la derivada segunda X menos 1 sobre C cuadrado la derivada segunda respecto del tiempo va a ser igual a 0 no sé si recuerdan pero este tipo de ecuaciones diferenciales hay una forma de resolverla sencilla que se llama por separación de variables utilizo separación de variables ¿qué significa separación de variables? bueno yo voy a tener acá una W que es una función de la posición y del tiempo voy a proponer que la variación se da por dos funciones diferentes que dependen de una sola de esas variables ¿cómo la llamé? voy a decir que tengo una G de X y una F de T ¿está bien? el producto de dos funciones que depende de una de X y otra de T va a ser una función que depende de X y de T y esto se llama separación de variables entonces lo que hago ahora es reemplazar esto acá adentro como sé que cada una de las variables cada una de las funciones no depende de la variable de la otra cuando hago las derivadas parciales no me importa que pasa con la otra porque va a ser una constante para esa derivada entonces la derivada de W respecto a la posición dos veces va a ser la F de T por la derivada segunda de G de X respecto de X dos veces esto va a estar menos uno sobre ese cuadrado y ahora pasa al revés derivo dos veces respecto al tiempo y esta es una constante G de X por F la derivada de F de T dos veces respecto al tiempo dos veces y esto tiene que ser igual a cero al igual que como hicimos cuando resolvimos los problemas en ¿cómo se llama? por ID acá hay una forma en la que yo podría acomodar esto para que me quede una función únicamente de X igualada una función únicamente de T esta partida ahora la voy a llamar G segunda porque estoy derivando respecto a la posición y esta la voy a llamar F dos puntos porque estoy derivando respecto al tiempo entonces voy a decir que G segunda de X dividido G de X tiene que ser igual a uno sobre C cuadrado por F dos puntos de T divido F de T fíjense que lo que hice fue pasar esto para allá pasé dividiendo las funciones y ¿qué es lo que pasa con una función que está de este tipo? esto es una constante esto depende solo de X esto depende solo de T ¿puede pasar eso? no ¿no? ¿en ninguna condición? la verdad que estás preguntando bueno si son constantes claro tienen que ser constantes no dependen de X ni de T perfecto una función que depende solamente de X puede ser igual a una función que depende solamente de T si y solo si ambas funciones son igual a una constante y que sea la misma constante constante que la vamos a llamar menos A le pongo el menos por como me quedan después las ecuaciones entonces si despejo de acá lo que me va a quedar es un sistema de ecuaciones que va a ser G segunda de X más A por G de X porque lo pasé multiplicando y lo paso sumando para otro lado igual a 0 y la otra similar que va a ser la derivada segunda respecto al tiempo de F de T más A por C cuadrado por F de T igual a C no me acuerdo no me acuerdo si ya resolvimos ecuaciones de este tipo pero bueno la solución siempre suele ser similar para este tipo de ecuaciones cuando tengo una derivada segunda sumada a su a su valor primero ¿qué función se les ocurre que la suma de una función más su derivada segunda puede ser igual a 0? las armónicas perfecto las funciones armónicas cuando yo la derivo dos veces ¿qué pasa? por ejemplo si tengo un coseno lo derivo una vez me queda menos el seno lo derivo otra vez me queda menos el coseno saliendo para afuera los argumentos que tenga multiplicado en el ¿cómo se llama? a la variable entonces sumo dos cosas que cambian de signo pero son iguales me puede llegar a dar C si ustedes resuelven esto les va a quedar que las funciones que resuelven estas ecuaciones diferenciales va a ser G de X igual a A por coseno de la raíz de A por X más B por el seno de la raíz de A por X y en el tiempo lo mismo F de T pero ahora la raíz va a ser de esto acá A eh perdón ya no está esto es C C coseno de C por la raíz de A por el tiempo más D por el seno de C por la raíz de A por el tiempo muy bien esa constante esa C es una constante que no tiene que ver con la velocidad de propósito ¿no? son cosas distintas o es la misma no, nada que ver esto es son las cuatro constantes de integración que salen de resolver el problema digamos esta C de acá adentro sí esta de acá no capaz que conviene cambiar la anotación y ahí le puse A vamos a ponerle B B1 B2 B3 y B4 así no se confunden estas son constantes de integración de resolver las ecuaciones diferenciales esta C de acá adentro que viene de acá del C cuadrado que venía de acá y de acá sí es la constante de propagación el tema es que una era minúscula la otra era mayúscula pero obviamente acá no se nota gracias por preguntarlo así no se generan dudas bien entonces ¿qué nos va a quedar? nuestro W de XT va a ser igual a nuestro G de X que va a ser una función coseno raíz de A por X más B2 por el seno de la raíz de A por X multiplicado por esta otra función de acá B3 coseno de C por la raíz de A por T más B4 seno de C por la raíz de A por T y fíjense esto va a depender solo de la posición me va a decir cómo varía la deformada desde el punto cero hasta el L que sería la longitud de la barra que estoy analizando o la cuerda esto de acá me va a decir es un múltiplo de esta función de acá que me va a decir cómo varía con el tiempo ahora ¿qué se imaginan que son estos de acá? o sea este factor de acá que va a ser el mismo C por A tengo una función que varía en el tiempo que me está diciendo la solución de la función homogénea que resuelve el problema de la propagación de las vibraciones en este medio ¿cómo se llama el argumento que multiplica la variable tiempo en una función armónica? Frecuencia sería perfecto esto acá vamos a llamarlo omega y van a ser las frecuencias naturales perfecto entonces voy a poder despejar que nuestro A si o sea si si omega vamos a ponerle N es igual a la velocidad de propagación por la raíz de A lo que nos va a quedar es que nuestro A como lo habíamos definido al principio que no sabíamos que era se va a calcular a partir de la frecuencia natural y la velocidad de propagación como la frecuencia natural dividido a la velocidad de propagación la raíz cuadrada perfecto entonces tenemos acá desacoplada la respuesta en el espacio y en el tiempo ¿se acuerdan que eran los modos? ah no porque todavía no vimos pandeo no lo van a saber bueno ¿se acuerdan de física 1 o que eran o de cualquier tema en el que se hable de modos capaz que si cursaron mecánica 1 cuando vieran oscilaciones tuvieron que haberlo visto ¿qué eran los modos de oscilación de por ejemplo un cuerpo rígido? sí capaz que es una pregunta medio esotérica son las distintas formas por así decirlo naturales que tenía de vibrar es decir tenía mucho que ver con la distribución de los nodos y los antinodos perfecto entonces ¿está relacionado con qué? ¿con la posición o el tiempo? ¿hay algo en esta expresión de acá que nos diga cómo se va a distribuir la deformación en el sí la frecuencia no eso te va a decir cómo varía en el tiempo entonces supondría que que bueno que sería la raíz de A que sería el factor de espacial perdón acá lo escribí mal la dimensión esto no es al cuadrado es al cuadrado omega n omega n sobre c y esto al cuadrado va por ese lado pero no es un factor sino como vos bien lo dijiste que habla de la distribución en este caso lo que me diga la distribución de los desplazamientos en el espacio va a ser la función que obtuvimos g de x ¿está bien? g de x son o es es la que describe describe los modos pílok mayúscula escribe los modos naturales del continuo ¿está bien? entonces cuando uno les pida los modos de oscilación natural o de vibración natural de un sistema continuo resuelven las ecuaciones y esto le va a decir los modos si ustedes grafican esto para las diferentes ahora vamos a ver omega n que van a aparecer que van a ser las infinitas frecuencias naturales de este continuo justamente eso van a ser los modos de vibración no sé si se acuerdan en física 1 el problema de la cuerda ustedes tenían la cuerda agarrada en los extremos y un modo de oscilación era este de acá el segundo modo venía y pasaba por allá el tercer modo tenía tres poros el cuarto modo venía iba iba y venía y así seguían hasta llegar al infinito entonces vamos a analizar ahora solamente los modos de oscilación entonces g de x va a ser igual a b sub 1 por el coseno de omega n sobre c por x más b sub 2 por el seno de omega n sobre c por x obviamente los modos van a tener una dependencia con las condiciones de vínculo si yo no tengo condiciones de contorno condiciones de contorno van a ser las que me den me dejen despejar b1 y b2 porque son espaciales no puedo sacar cuáles son los modos naturales de la estructura de la misma forma las condiciones iniciales que son las que dependen del tiempo van a ser las que me dejen sacar qué parámetros me definen la variación con el tiempo de la duración pero bueno veamos un ejemplo un ejemplo por ejemplo para que la redundancia analizamos una cuerda esta cuerda yo la cargo le doy inicialmente una cierta distribución w de x en 0 condición inicial y lo dejo y lo dejo libre cuando lo dejo libre esto lo tiré para abajo y empezaba a vibrar como la cuerda de una guitarra o cualquier cuerda que uno estire y la suelte y la deje vibrar libremente qué va a pasar la cuerda solamente como no puede tomar carga de flexión solamente va a tener restricciones en sus desplazamientos que van a estar dados por las condiciones de contorno que tenemos que va a hacer que w ahora sigue en el espacio en 0 t para todo tiempo en la posición de x igual a 0 va a ser igual a 0 y de este lado lo mismo w en l t en el extremo derecho para todo el tiempo esto es para este este esquema de vinculación va a ser igual a 0 esto acá es una condición de contorno entonces tengo estas van a ser las condiciones que se van a aplicar al modo de oscilación ¿si? ¿por qué lo puedo aplicar directamente a g de x? bueno si yo hago el producto como esto es para cualquier tiempo tiene que cumplirse en particular para cuando el tiempo es igual hace que la la f sea unitaria pero me pica mucho la nariz también se acuerdan como habíamos dicho para ciertos despejes en aire que si algo tiene dos variables y tiene que dar para todo en una cierta variable se tiene que cumplir en particular cuando la otra no se anula acá pasa lo mismo si ustedes lo plantean podrían decir que estas condiciones se pueden aplicar directamente si g vale lo que dice acá entonces omega 0t es igual a 0 si solo si para todo tiempo tenemos que g en 0 es igual a 0 que g en 0 ¿qué es? acá el 0 me queda b sub 1 y acá esto más 0 entonces acá saco que b sub 1 tiene que ser igual a 0 w en lt es igual a 0 si solo si planteando que se valga para todo tiempo g en l es igual a 0 y esto va a ser igual a b sub 2 por el seno de omega n c por l y esto es igual a 0 ¿qué va a pasar? si b sub 2 es igual a 0 entonces me queda que g de x es igual a 0 ¿por qué? pues si b sub 2 es igual a 0 y b sub 1 es igual a 0 la función es igual a 0 entonces esto va a ser igual a 0 si y solo si el seno de omega n sobre c por l es igual a 0 y cuando se cumple uy ¿qué hice? que el seno de algo es igual a 0 los múltiplos de múltiplos de 2 pi de 2 pi sí bien ambos casi o sea lo dijiste bien pero después lo escuchaste al otro y te confundió acuérdense que tenemos por ejemplo si yo arranco con 0 y esto es el seno vengo así vengo para arriba voy para abajo voy para arriba voy para abajo esto es pi esto es 2 pi esto es 3 pi entonces ¿cada cuánto era? ¿múltiplos de cuánto? de pi se dio perfecto esto es t y esto es el seno esto es pasada entonces si solo si omega n c l es igual a n por pi con n perteneciente a los n entero entonces directamente acá puedo despejar que las frecuencias naturales de oscilación de esta cuerda van a ser n por pi dividido l por c ¿está bien? ¿qué me queda entonces? última cosa y ya lo dejo adipos voy a tener que mi g de x va a ser igual a b sub 2 que era mi constante que todavía no despejé que esa va a depender de las condiciones iniciales por dijimos omega n sobre c o sea me va a quedar n pi sobre l por x entonces tenemos con n igual a 1 me queda el seno de pi por x sobre l el seno de pi por x sobre l es como si yo dijera en este dibujo que tengo acá que voy cuando x es igual a l estoy en pi ¿está bien? entonces mi deformada va a ir con esta forma de acá por ejemplo si lo tiene para abajo esto va a ir para allá y va a subir y bajar con esta forma si yo tengo que n es igual a 2 ¿qué va a pasar? cuando yo estoy con x igual a 0 estoy en 0 cuando estoy con x igual a l estoy en 2pi o sea acá ese es el segundo modo que habíamos visto antes que les dije cortito de lo que vieron en física 1 bueno esto está acá en l sobre 2 si yo voy a n igual a 3 ¿qué pasa? cuando estoy en l estoy en 3pi entonces tengo estas tres ondas como así voy subo bajo subo bajo y llego hasta allá y puedo llegar con n igual a lo que se me ocurre ¿está bien? entonces este de acá es el procedimiento que van a tener que seguir para resolver el problema 3 del práctico tienen la ecuación diferencial tienen las condiciones de contorno tengan cuidado ahí en la condición de contorno en el extremo derecho ¿sí? veamoslo rápido así no se confunden en el trabajo práctico tienen esta barra ¿sí? que tenemos la barra a torsión y un disco con inercia JP en este extremo de acá lo que van a poder plantear es que la rotación va a ser igual a la rotación en 0 T va a ser igual a 0 no va a rotar en ningún momento en este extremo de acá lo que van a tener va a ser una condición de contorno que va a estar dada por una condición estática y no por una condición cinemática ¿sí? en este lado tenemos una condición cinemática que está dada por el giro nulo en este lado vamos a tener una condición estática que va a estar dada por el momento que me genere acá ¿sí? en esta sección la rotación de este disco ¿está bien? piensen eso planteo el equilibrio en el disco equilibrio en el disco disco ¿sí? para una cierta un cierto estado dinámico de carga y lo que me aparezca acá el momento que me aparezca acá va a ser la condición de contorno que van a tener que tomar para este lado acá ¿está bien? es una pequeña ayuda para que se guíen de cómo hacer el ejercicio y con eso terminé ¿se entendió? más o menos cómo es el procedimiento la parte de forzados es bastante compleja así que no se va a ver acá es más no sé si hay materias en la carrera en la que se vea si a alguno le interesa toda la parte dinámica hay materias muy recomendables que da el doctor Bertero pero son de ingeniería civil dinámica de estructuras 1 y 2 que ahí se ven en detalle estos temas pero bueno si a alguno le interesa verlas bueno tendrá que pedir una ¿cómo es eso que hiciste vos Dimas? para hacer las materias de resolución 168 eso pero bueno eso es para el que le interese los temas dinámicos obviamente al que le interese siempre pueden cursar materias que no son de su carrera eso lo tienen disponible ¿se entendió? quedó claro más o menos una consulta la condición de contorno que decías que generaba el disco en el extremo se basa en el momento que genera por el giro que tiene o sea el giro hace un torque de inercia y ese torque de inercia va a ser la condición de contorno de la barra o sea el equilibrio lo tienen que plantear dinámico esto van a tener que plantear que se está moviendo y va a tener una cierta aceleración angular ¿está bien? si esto está en equilibrio dinámico acá tenés el momento torsor que es el esfuerzo interno que genera la barra que va a estar contrarrestando a esa inercia que se está moviendo ¿se entiende? perfecto listo muy bien son las 9 menos 10 arrancamos 7 y media bueno si quieren cortamos hasta las 9 ¿te parece Dimas? hacemos el intervalo primero así ya estoy de acuerdo bueno si alguno tiene ganas de consultar durante el intervalo bueno saben pueden pasar al canal de consultas si no a las 9 arrancamos con Dimas y dejamos las consultas del parcial para el final de la clase así no no interrumpimos el flujo de de la clase ¿te damos una consulta a esto? no por mi parte no bueno entonces volvemos a las 9 hasta luego hasta luego hasta luego me sigue picando la nariz no sé qué hacer ahí deberían ver y esto ahí están perfecto bueno ¿ven bien ahí? ¿me escuchan bien? yo te veo y te escucho los chicos no sé están durmiendo los chicos no están bueno entonces la clase vamos a hacer esto la clase de hoy vamos a arrancar a ver el concepto un poco de lo que es el tema de pandeo ya hasta esta clase todo digamos lo que veíamos lo veíamos en teoría lineal elástico lineal isóptropo homogéneo todo el choclo ese de esta clase en adelante empezamos a ver la última parte de la materia que ya entramos en cuestiones no lineales que bueno ahora un poco se va a hablar de eso yo voy a dar nomás una introducción de lo que es el pandeo entonces arrancamos con lo que es el pandeo que es y no mejor dicho es estabilidad del equilibrio bien la idea es la siguiente primero primero doy una idea conceptual después después escribo un par de cosas la idea es cuando uno tiene una barra a compresión si esa barra la carga mucho a compresión le hace una fuerza muy grande y eventualmente perturba esa barra esa barra de la nada se puede deformar muy fuertemente y acá tengo el ejemplo muy vacío que la idea es esta si supongamos que esta es una barra la cargamos comprimo 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 de la nada la barra es esto y se rompe todo eso es lo que se denomina pandeo que es lo que vamos a empezar a ver ahora y bueno se va a mostrar ahora como son alguna teoría que hace falta para resolver esto y la clase que viene vamos a seguir con esto la idea es saber bueno qué carga axil hace que esta barra nunca pueda pasar esto de que se deforma de la nada la idea es evitar eso porque claramente es un caso de falla catastrófica que se rompe todo entonces la idea es calcular bueno cuál es la carga axil máxima que banca la barra para eso entonces claro en principio es un problema de pandeo por flexión pero la estabilidad de equilibrio se puede aplicar a un montón de fenómenos que bueno ahora Dimas va a explicar con el ejemplo este pero bueno después vamos con el ejemplo que justamente es de una cuestión geométrica digamos de vinculación totalmente si si ahora vamos a hablar digamos el pandeo no solamente por flexión de barras hay muchísimas cosas ahora vamos a hablar un poquito al respecto pero bueno nada más para dar una idea conceptual de lo que estamos hablando cuando decimos pandeo entonces si consideramos una barra como esta simplemente apoyada y aplicamos una carga P a compresión obviamente que esto se va a comprimir vamos a tener un cierto delta L y para este tipo de barras en régimen elástico lineal y sotropodemogénio como decíamos podemos trazar este diagrama de carga P y desplazamiento delta L el cual en régimen lineal esto va a ser una recta menos ahí estas son condiciones condiciones normales ahora si nosotros a la barra comprimida le aplicamos una cierta perturbación y después la sacamos es decir perturbamos yo perturbo la barra y después saco esa perturbación la barra así como está se queda oscilando alrededor de una posición de equilibrio es decir yo la comprimo la perturbo y queda oscilando es lo único que hace en ese caso estamos hablando de de algo que lo que se denomina equilibrio estable es decir que lo podemos representar siempre lo que es el equilibrio estable se puede representar así una pelota en un valle donde la pelota originalmente está en equilibrio y si yo la perturbo esto se queda oscilando ahí pero nunca sale de ahí es una digamos una analogía a lo que usé acá donde la barra comprimida está en equilibrio y si yo la perturbo lateralmente se queda oscilando en el lugar ahora como les comentaba recién hay una carga P máxima o P crítica a partir de la cual si yo perturbo esa barra ya no queda oscilando sino que se deforma súbitamente y de forma repentina entonces supongamos ahora que antes de la perturbación yo aumento más la carga P una fuerza así donde P mayor aumenta aumento 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 obviamente que esto se va a deformar delta L y ahora si nuevamente perturbo la barra si esta carga P es lo suficientemente grande lo que va a pasar es que ahora directamente ya esto en vez de oscilar se va a deformar y va a quedar ahí directamente ya deformado entonces si querés para que te coincida con el dibujo que vas a hacer ahora dibujá la flexionada un poquito más a la derecha del apoyo móvil para no igual para este caso vemos que la barra la comprimimos está en equilibrio pero si yo la perturbo apenitas digamos apenas la desplaza su posición de equilibrio se va automáticamente a otra configuración y se deforma completamente esto es lo que se denomina como si esto era equilibrio estable esto de acá es lo que vamos a denominar como equilibrio estable que se representa como una pelota en equilibrio pero en un monte entonces esto ahí entonces donde yo si aparte la pelota de su posición de equilibrio automáticamente se va y no vuelve más es lo que se denomina como equilibrio inestable inestable para este tipo digamos para este caso se puede trazar un diagrama carga de desplazamiento como el siguiente p esto es el tal fíjense que hasta digamos supongamos que esto es p roja hasta un valor de p roja obviamente que esto si la pera suficientemente chica esto sigue lineal como antes ahora yo en este caso sigo subiendo sigo subiendo sigo subiendo hasta un valor que vamos a denominar p crítica a partir de la cual esto se puede deformar subitamente entonces supongamos que yo sigo subiendo la carga después de eso tenemos dos opciones o si la barra no no es perturbada nunca esto se va a seguir comprimiendo en un estado de equilibrio pero inestable o sea que el nivel de la apertura esto se va a deformar entonces sigue por una recta pero en una rama que llamamos inestable inestable y si no la alternativa es que tienes que una vez que llamamos a carga crítica digamos seguimos aumentando la carga pero perturbamos la barra en el medio entonces cuando perturbamos la barra lo que pasa es que fíjense que esto en cuanto se deforma automáticamente este apoyo se desplaza bruscamente porque hay un corrimiento bastante importante entonces lo que ocurre es que súbitamente pasa esto es decir de repente pum hay un corrimiento y después obviamente se sigue comprimiendo la barra a medida que yo voy aumentando la carga y esto es lo que se llama rama estable ahí se ve bien sí entonces más o menos quedó medio feo vamos a hacerlo así entonces la idea es que una vez que la barra pandió si yo la sigo comprimiendo se va a seguir deformando pero las leyes que sigue deformación ya no tienen nada que ver con la elasticidad lineal o sea de hecho no lo vamos a estudiar en esta materia porque requiere digamos plantear varias hipótesis que ya no viene al caso y se escapan de la materia en esta materia únicamente estudiamos casos lineales y el caso límite que es cuando se pierde la linealidad digamos por pandeo pero no estudiamos qué pasa después del pandeo lo que se llama pospandeo eso ya no se estudia en esta materia pero sí vamos a querer por lo menos conocer cuál es la cara crítica para poder mantenernos lejos del pandeo y no tener esta esta posibilidad de fallar por pandeo de la estructura en general digamos no solamente por reflexión como decía Sebas bien hasta acá se entendió dudas con esto más o menos la idea es conceptual todo bien perfecto si esto se entendió vamos a ver el ejemplo del pandeo de una estructura que no va a ser una estructura que se deforma sino va a ser una estructura rígida pero bueno viene al caso para simplemente estudiar cómo se digamos qué puede ocurrir en una estructura cuando con ese tipo de fenómenos digamos lo que es la estabilidad del equilibrio entonces borramos acá entonces como ejemplo vamos a ver esta estructura y vamos a ver así ahí se ve y acá tenemos bien tenemos esta estructura donde tenemos acá un resorte con constante de constante de resorte de K y acá en el extremo inferior obviamente que está es un extremo articulado es un punto fijo articulado y tiene lo que se denomina como un resorte torsional que básicamente es un resorte donde el si en vamos a ver si en el resorte común resorte sabemos que la fuerza es igual a la constante de K por el delta L en un resorte torsional el momento va a ser igual a K de torsión por T es decir a medida que yo giro más ese resorte el momento que se opone a ese giro es cada vez mayor como dato se usa mucho en los relojes a cuerda es un terzo de torsional que uno le da cuerda a la cuerda a la cuerda y eso después sigue girando bien entonces tenemos esta estructura donde tenemos una fuerza P vertical y está vinculada de esta forma consulta esta estructura así como está la vamos a considerar rígida es decir no hay deformación yo aplico una carga P acá esto tiene forma de desplazarse de alguna manera un detalle ahí arriba donde va la carga P te faltó poner una articulación no hace falta sí 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 tenés razón si piensen que la rigidez es axil como la que planteamos al principio del cuatrimestre para los problemas geométricos claro sí que no se estira digamos en el largo de la barra básicamente pero bueno bien entonces volviendo a esto esta estructura ¿creen que se podría desplazar de alguna manera? lo único que se me ocurre hacia simple vista es que nada estaría limitando al al vínculo de la derecha a moverse de arriba abajo claro pero si vos tenés esta fuerza acá y esta barra está en vertical y este vínculo está acá digamos que te impide moverte en vertical digamos esto no se va a desplazar ah vos decís que se caiga claro eso suponete que está en el plano suponete que estás está en un plano como el pizarrón o sea que no hay gravedad si se quiere sí bueno en ese caso ya no me parece digamos saquemos así con la fuerza que está digamos se podría mover alguna manera va a ser así forzando los resortes se podría mover ok bien ahí está la idea entonces el concepto de pandeo de una estructura en este caso por más de que sea rígida por eso que digamos el pandeo es un fenómeno de inestabilidad que como decía se va el pandeo por flexión es un caso que vamos a ver en esta materia junto con otros también pandeo flexotorsional y un par más también existe el bloqueo de pandeo de estructuras que no siempre tiene que ver con deformación digamos en este caso por ejemplo lo que podría pasar es lo siguiente así como está la estructura esta fuerza P no hace nada digamos esto se queda quieto este vínculo de reacción y listo lo único que hay es esta barra solicitada de compresión pero si la barra es rígida que la consideramos rígida no se deforma con lo cual no hay desplazamientos de nada ahora si yo le doy apenas un pequeño desplazamiento tita a este resorte es decir supongamos que yo meto una perturbación así si yo hago una pequeña perturbación ya esta fuerza no cae justo donde el vínculo sino que cae más o menos por acá por ejemplo y eso ya lo tiene que frenar sí o sí el resorte ¿se entiende? entonces pasamos de una estructura que estaba en equilibrio a que si apenas yo la desplazo esto ¡pum! el resorte como que digamos esta barra de acá genera este movimiento entonces tiene una nueva posición de equilibrio que hay que encontrar cuál es eso es un caso de pandeo por ejemplo donde esto de la nada se gira digamos súbitamente si quieren hoy sería un caso de falla entonces para este caso particular ¿se entendió el posible movimiento? sí la idea es que los dos resortes se muevan básicamente o sea vos con esa producción haces que el reloj se abra un poquito que hace que la P va a generar un momento y va a estirar a la K y ahí tenés todos los resortes exactamente bien la pregunta es bueno ahora ¿cuál es la nueva posición de equilibrio? ¿cómo? o sea ¿qué? o sea bueno mejor dicho primero ¿qué valor tiene que tomar P? para que esto suceda y la segunda sería ¿cuál es la nueva posición de equilibrio? la nueva posición de equilibrio no la vamos a poder conocer porque vamos a suponer digamos pequeñas informaciones y otras cosas en esta materia pero sí podemos hallar cuál es la carga P a partir de la cual se puede llegar a producir entonces tenemos haciendo suma acá abajo para un pequeño angulotita es decir si esto gira en un pequeño angulotita lo que sería el desplazamiento vertical de este punto P es decir si yo tengo esta barra supongo que esta barra tiene largo L vamos a considerarla entera mejor si esto es L y esto es Tita yo sé que al girar esto así acá tenemos un desplazamiento delta B o delta vertical si quieren y después de este lado tenemos delta U es decir por un pequeño giro se produce en el en el punto P un desplazamiento hacia abajo y un poquito hacia la izquierda entonces ¿cuánto vale cada uno de esos giros? es la pregunta ¿cuánto vale cada uno de esos desplazamientos? sabemos que delta B va a ser igual a L menos lo que sería esta posición de acá digamos esto de acá es L coseno de Tita L coseno de Tita que esto es igual a L por 1 menos coseno de Tita que esto consideramos que el coseno de Tita se puede tal vez lo saben tal vez no se puede desarrollar en serie de la siguiente manera es igual a 1 menos x cuadrado sobre 2 factorial más x a la cuarta sobre 4 factorial menos x a la sexta sobre 6 factorial etc etc es un desarrollo que se puede hacer para el para el coseno en este caso como consideramos pequeños desplazamientos nos vamos a quedar únicamente con esto perdón esto yo puse x y esto es sería el coseno de x digamos o sea x el coseno de x va a ser igual a este desarrollo en función de x seguramente con esto nos vamos a quedar únicamente con el primer término cuadrático y vamos a reemplazar allá porque consideramos pequeños desplazamientos entonces vamos a ver si entonces vamos a ahorrar finalmente delta b va a ser igual a l por 1 menos y esto va a ser 1 menos tita cuadrado sobre 2 que esto va a ser igual a l por tita cuadrado sobre 2 aproximadamente el desplazamiento vertical va a ser así según el ángulo tita este va a ser desplazamiento vertical del punto p y el desplazamiento horizontal que sería delta u va a ser igual a l por el seno de tita que para ángulos pequeños el seno se parece al ángulo con lo cual esto va a ser más o menos igual a l por tita bien con los desplazamientos verticales y horizontales podemos calcular digamos podemos plantear trabajos virtuales para este tipo de ejercicios que sale bastante sencillo donde tenemos el trabajo virtual de fuerzas externas consideraríamos el trabajo virtual que hace la fuerza p en un cierto desplazamiento delta y como fuerzas internas consideraríamos los resortes k y kt digamos el resorte lineal y torsional que sería vendría a ser digamos un poco lo que es la regía de la estructura digamos entonces vamos a hacer eso vamos a plantear trabajos virtuales con el trabajo de fuerzas externas e internas obviamente que el fuerzas externas tiene que ser igual al fuerzas internas entonces para un desplazamiento virtual delta tita consideramos que el trabajo virtual virtual de fuerzas externas va a ser igual a el trabajo que hace la fuerza p hacia abajo es p por el desplazamiento delta b o sea que es p por un desplazamiento virtual en la dirección vertical si consideramos el desplazamiento b como el como esto esto sería igual a p por delta y esto es l por tita cuadrado sobre 2 que esto va a ser igual a p por la derivada parcial de l por tita cuadrado sobre 2 esto es ¿tengo espacio o no tengo más espacio? esperen que voy a pegar arriba mejor antes va a ser vamos a borrar acá ahora sí el trabajo virtual de fuerzas externas va a ser igual a esto es dijimos la fuerza p por delta b que esto nos quedaría p por delta y esto es l por tita cuadrado sobre 2 esto cuando tenemos algo así no voy a entrar mucho en detalle pero básicamente si yo tengo un delta digamos yo quisiera hacer un desplazamiento delta b digamos un desplazamiento virtual delta b y yo sé que b es una función de tita luego delta b desplazamiento virtual b es igual a la derivada parcial de b respecto de tita por el desplazamiento virtual de tita no voy a entrar mucho en detalle con ello pero básicamente créamelo es nomás para aprender las ecuaciones no me quiero meter mucho en tema porque es tema de otra materia pero bueno uso la herramienta para para resolver este problema entonces dijimos p por delta digamos por delta b que es el desplazamiento virtual vertical en este caso sería la derivada de b respecto de tita baja el 2 entonces nos queda p por l por 2 sobre 2 te va tita por variación tita por esto consulta dimas para porque me parece que no sé si van a quedar muy confundidos con esto de estar metiendo el cálculo variacional yo no vi cuando me lo mandaste como lo habías resuelto no te animás a pasar a resolverlo por equilibrio de momento porque es mucho más fácil y no necesitamos teoría de ser por el último momento pasas a tener tres ecuaciones lo planteé igual no pasa nada una sola ecuación y sale de ahí nomás momento respecto a la articulación de abajo y te sale y no necesitas calcular a orden 2 la derivada del desplazamiento bueno lo probamos a ver si sale dale yo porque creo que tanto tanto delta no van a saber de donde sale nada ok me parece bien listo esto si yo quería usar más el artilúrgico para mostrar las ecuaciones más me importaba mostrar el resultado que el desarrollo pero está me parece bien así no no mostramos cosas que no van a ver entonces bueno vamos a hacerlo acá en el pizarrón esperemos que se haga bien pensé que para pequeños desplazamientos simplemente con plantear que el coseno del ángulo es igual a 1 y el seno del ángulo es igual al ángulo alcance entonces mejor por el volantazo no hay problema no hay problema ya te digo más me importaba mostrar los resultados pero bueno vamos a mostrarlo de otra manera a ver entonces vamos a ver esto vamos a hacer entonces escriba momentos sumatrizamiento momentos respecto a acá si esto es L nos queda entonces ¿qué? vamos a poner punto O vamos a poner no sé punto P0 vamos a poner entonces ahora tenemos que calcular en la configuración deformada sumatoria de momentos respecto a P0 ¿cómo decís? perdón no, no que hay que calcularlo en la configuración deformada claro sí, sí o sea que esto va a tener acá un delta delta B y esto va a tener acá un delta delta H entonces claro si hacemos momentos respecto a P0 esto queda por un lado positivo esto es P por delta H vamos a ponerle perdón delta U delta U delta U B por delta U menos menos el momento que esto va a ser K torsional por Tita y esto va a ser menos porque me voy a tirar para el otro lado esto es K del resorte por delta L que delta L es delta U también delta U ahí estamos donde delta U es horizontal y esto va a ser K del resorte esto es K torsional tenemos que el resorte me hace para allá me hace un momento negativo la fuerza me hace un momento positivo y el torsional me hace un momento negativo perfecto ok con esto K por delta U por L perdón si 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 tenés razón y esto exactamente y esto igual a C entonces en confirmación deformada bien entonces con esto y ahora de que me difrazo entonces tenemos delta U habíamos dicho que claro si delta U es la es la horizontal esto si es esto va a ser entonces P sabemos que delta U es igual a L por T porque si esto es L esto es T básicamente el desarrollo que hice antes y delta B si delta B me queda no te interesa porque no hay ningún momento no me interesa no hay nada excelente listo entonces que bien es fácil de hecho te quedó K por ah la fuerza por la palanca de L listo listo no dije nada exactamente entonces tenemos esta ecuación nos queda entonces P por L por T menos KT por T menos esto es K por L cuadrado por T igual a 0 tenemos esta ecuación que es igual a 0 nos va a dar digamos estamos tratando de equilibrio en configuración deformada una vez que lo deformamos a ver bueno se deforma que va a pasar con esta estructura digamos entonces saco un factor como un T y nos queda lo siguiente P por L menos KT menos K por L cuadrado por T va a ser igual a 0 y acá se ve lo que quería mostrarles tenés razón se va a salir bastante fácil así que hace más difícil y acá es lo que yo quería mostrarles la idea es la siguiente para esta estructura perturbo un poquito a partir de eso tenemos dos opciones si la carga P es baja en general digamos y esto no sale de su posición de equilibrio la opción de equilibrio que pasa es que esto nunca se desplace o sea que T se da igual a 0 es decir una opción de esta ecuación es que se da igual a 0 o sea que directamente la perturbación no existe ahora si uno perturba y esto queda deformado cuál es la carga P para que ocurra esa perturbación digamos cuál es la carga P a partir de la cual esto ya no oscila en el lugar sino que se perturba directamente se va para el otro lado bien y esto sale de que todo esto sea igual a 0 entonces para esta estructura podemos despejar si P por L menos K por T menos K por L cuadrado es igual a 0 nos queda que esto no tengo espacio vamos a venir acá P esto se ve sí P crítica va a ser igual sí implícitamente lo que estás diciendo ahí es que para que es para que el equilibrio de momento se cumpla o tenés los dos equilibrios o tenés el equilibrio que era el que hablamos lineal o tenés el equilibrio de la posición ya pandeada entonces excelente es la de pandeada y con el Tito igual a 0 estás suponiendo que no hubo nunca perturbación estás en la línea recta exactamente con Tito igual a 0 digamos se perturbó la barra y se quedó o sea uno la perturba y queda o sea no pasa nada ahora si la carga P es lo suficientemente grande se pasa para otro lado ¿está bien? o sea si esto yo lo desplazo un poquito si esto yo acá lo desplazo apenitas muy poquito esto vuelve a su lugar pero donde el momento que me genera la fuerza P es lo suficientemente grande ahí vamos a otra posición de equilibrio ¿entiendes? sí sí perfecto ahora yo lo que hice fue suponer pequeños desplazamientos para ver cuál es el valor de la fuerza P que realmente digamos que sería mi cara crítica lo voy a escribir pero no termino de hallar cuál es el Tita para ese caso fíjate que la ecuación solamente me da o Tita igual a 0 no se forma o me dice cuál es la cara crítica pero no me dice cuánto es el Tita entonces para esa nueva digamos tenemos esta nueva ecuación para el caso pandeado si venimos para acá arriba resulta que P crítica va a ser igual a esto es KT por esto es más K por L cuadrado todo dividido por L esta es la cara crítica de la estructura a partir de la cual si uno perturba esto se va a ir a ver todo el demonio bien ¿se entendió? sí perfecto yo termino con esto te dejo nomás C2 si con los pies decimos bien no yo creo que conectamos bien entonces ahora se va a arrancar digamos un poco a ver lo que se llama la teoría de segundo orden que es lo que vamos a usar precisamente para estudiar lo que es el pandeo en bar pero bueno dejo entonces de compartir por mi parte es me perdí me voy a desconectar yo creo que acá cámara y esta pizarra. Y ahora vengo al disco. Pantalla. Está acá. Perfecto. Creo que debería estar viendo. Quedó la pizarra donde estaba antes. Bien. Bueno. Vamos a empezar con el título general, que es inestabilidad del equilibrio. Y dentro de este título general, que es lo que arrancó a explicar y más antes, vamos a ver lo que se llama teoría de segundo orden restringida al plano. ¿Por qué restringida al plano? Pues bueno, no nos vamos a meter con problemas de inestabilidad y equilibrio en sistemas que sean tridimensionales, sino que vamos a trabajar todo en dos dimensiones, en X, Y, Z o X, Z o el sistema de coordenadas generalizadas que más les guste. Y vamos a plantear la teoría de segundo orden. Como un pequeño repaso o afianzamiento de lo que dijo recién Dimas, dijimos que para todos los sistemas que sean inherentemente inestables a partir de una cierta carga, por ejemplo lo que es una barra comprimida, como la que explicó Dimas, ¿sí? Comprimida. Va a existir una cierta carga que en la configuración deformada tenga un equilibrio estable fuera de la configuración inicial, que es recta. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la barra como la que explicó Dimas, que viene, tiene un resorte acá, vengo acá, ¿y qué pasa? En una cierta configuración deformada puede existir una condición de equilibrio en la que este momento me compense a la rigidez que tiene este resorte y me quede deformado en vez de quedar en la posición vertical. Entonces vamos a decir que existe una carga crítica que genera inestabilidad. Algo que le comenté a Dimas, o que le sugerí para cuando le pedí que cambie el enfoque del ejercicio anterior, que también lo ven acá en estos dos pequeños dibujos mal dibujados que hice, es que, ¿qué vamos a necesitar para poder plantear la condición de inestabilidad? ¿Qué tuvo que hacer Dimas para poder plantear el equilibrio? Puedo suponer que había una perturbación en un momento. Perfecto. Esa perturbación lo que hace, ¿qué hace? Yo tengo una configuración inicial y vamos a tener una configuración deformada. Esa configuración deformada va a estar dada por esa perturbación, que yo es un desplazamiento que esfuerzo. Entonces, a partir de esa perturbación, tengo una configuración deformada y vieron que Dimas había arrancado con esto así y le dije, estaba por plantear el equilibrio acá, le dije, che, pará, necesitas plantear el equilibrio en la configuración deformada. ¿Por qué? Porque si uno no plantea que existe este desplazamiento, ¿qué pasa? Todo sigue igual. Yo planteo el equilibrio en la posición inicial, por teoría de primer orden, nada, está en equilibrio, no se va a mover. En cambio, si yo planteo que existe, en este caso, este tita que me genera acá un cierto desplazamiento delta U, ¿qué va a pasar? Va a existir ese momento que me genera la carga P cuando se desplaza, que puede llegar a contrarrestarse contra este resorte y este resorte de acá generando una posición de equilibrio que está fuera de la configuración inicial. Está en equilibrio estable en una configuración deformada. Entonces, nos va a decir que es necesario es necesario plantear el equilibrio en la configuración y esto que quise decir acá es para dar el pie a lo que quiero que recuerden de la primer clase que tuvimos en el cuatrimestre. Si se acuerdan, nosotros dijimos que estamos trabajando con teoría teoría de la elasticidad. ¿Sí? Hasta ahí me siguen. Nadie va a sorprenderse que estamos trabajando con esto. Y dijimos que tenemos ciertas hipótesis de linealidad. ¿Sí? La primera hipótesis que planteamos siempre es la de linealidad vamos a poner L así no escribo linealidad todas las veces mecánica. ¿Recuerdan qué es la linealidad mecánica? Relación lineal entre tensión y deformación. Perfecto. La linealidad mecánica está relacionada con el material y me dice que la relación que hay entre tensión y deformación es lineal. Perfecto. Que en generalizado lo que va a decir es que tenemos que nuestro tensor de deformaciones va a ser una cierta matriz constante multiplicada por nuestro tensor de tensión. Como ustedes me entendieron. Que en realidad esto lo puse así digamos para no poder decir este es el vector de 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 tensiones que tiene las componentes del tensor de de tensiones tenemos esta matriz que va a ser la que tenga las constantes elásticas del material multiplicado por este vector que contiene las componentes del tensor de deformaciones. Si uno sigue la rama computacional o se le ocurre hacer la materia de análisis tensorial y mecánica del continuo ahí van a entender por qué hacemos la aclaración de que no es lo mismo un vector que un tensor y qué es lo que pasa con cada cosa. Pero bueno justamente es esto. Y esto acá es la ley generalizada generalizada de después tenemos una segunda hipótesis de linea de A que era la linea de A estática. ¿Aún no se acuerda que era la linea de estática? Para que el equilibrio se calculaba en la en la configuración inicial. Perfecto. Justamente estática habla de equilibrio. Dice que el equilibrio se plantea en la configuración inicial. Después tenemos la linealidad cinemática. ¿Qué decía esto? si estático habla del equilibrio y de las fuerzas la cinemática de qué habla? Pequeños desplazamientos y las derivadas de los desplazamientos también. Pequeños desplazamientos. Relaciones lineales cinemáticas lineales. Bien. En principio la cinemática habla de pequeños desplazamientos y está bien se podría incorporar dentro de la linea de cinemática los pequeños deformaciones. Lo que se separa porque son condiciones diferentes. Que va a ser la última condicionalidad que tenemos que es la de pequeñas deformaciones. esta última acá bien como decías vos es la que me lleva a utilizar las relaciones cinemáticas linealizadas y si este acá es mi vector de desplazamiento decíamos que era mucho menor que 1. Perfecto. ¿Qué bien acá que no vamos a poder utilizar para poder resolver problemas de inestabilidad? Ah, segunda la segunda ley estática. En segundo orden se pierde esta linealidad. No es que se pierda porque se pierda es que necesitamos hacer que no exista esta linealidad estática para poder plantear la condición de inestabilidad. Si nosotros no sacamos esta hipótesis lo que pasa es que seguimos siempre en la condición inicial y no hay manera de que exista otra configuración de equilibrio ¿por qué? Porque hay una única que es la de la configuración inicial. Después vieron que Dimash cuando empezó a hacer el desarrollo de Taylor de la función de giro digo del coseno y del seno para hacer lo que iba a calcular en cálculo variacional dijo que bueno tenemos diferentes órdenes de magnitud que podemos tomar para el coseno para ver qué aproximación tenemos. Si él hubiera seguido con ese desarrollo hubiera llegado a una ecuación que tenía un orden mayor en función del giro y eso hubiera sido porque en realidad estaba planteando pequeños desplazamientos pero al tomar un orden de aproximación mayor al del primer componente del desarrollo de ser hetero y pasar al segundo ya ahí medio como que estaba conciendo que los desplazamientos no eran tan pequeños. En general para analizar el estado poscrítico o posterior a la pérdida de la estabilidad se necesita perder esta segunda esta tercera linearidad que es la cinemática y plantear que los desplazamientos son apreciables. Entonces esa hipótesis extra nos permite decir bueno ya estoy calculando en el equilibrio el equilibrio en la configuración deformada. Ahora esa configuración deformada es muy diferente a la que tenía inicialmente. Eso me ha permitido decir bueno dependiendo de cuánto me moví es cuánto cambia el equilibrio pero se podrán imaginar que no es fácil calcular eso porque en cada vez que me deformo más tengo que calcular de vuelta el equilibrio y me deformo más y que recuerdo de vuelta el equilibrio y eso hace que por ejemplo si es un problema numérico sea un cálculo iterativo pero bueno no lo vamos a ver eso el estado poscrítico seguramente en alguna parte de la teórica el ingeniero de Beledo no lo nombre no sé si llegará a desarrollar la teoría que se le suele decir de tercer orden para decir darle un nombre que pasa a segundo orden pero dependiendo de la bibliografía se puede nombrar de diferentes formas pero bueno entonces dijimos que vamos a tomar que la unidad mecánica no hace falta que la perdamos la cinemática tampoco en principio porque vamos a trabajar sobre teoría de segundo orden y no vamos a poder calcular el estado poscrítico pero solamente nos interesa calcular cuál es esa carga crítica ¿por qué? porque cuando nosotros consideramos que se superó la carga crítica el material ya falló ese desplazamiento súbito que se genera consideramos que es la falla una falla catastrófica puede ser que sienta en ciertos casos no sea así y se interesa analizar el estado poscrítico pero en general vamos a considerar que es la falla y pequeñas deformaciones lo vamos a seguir teniendo siempre que va a ser lo que nos permita trabajar con la teoría lineal de la elasticidad que bueno una vez que se pierde esto bueno ya cambian todas las formulaciones y digamos el problema es bastante más complejo pero bueno para poder ver eso tendrían que primero hacer análisis tensorial y mecánica de continuo y recién ahí podemos ver qué pasa cuando se pierden las linealidades todas las linealidades bien entonces tenemos teoría de segundo orden tenemos que calcular la el equilibrio en la configuración deformada planteamos una barra con el siguiente sistema de referencia ¿se acuerdan? en estabilidad 1 no sé si alguno me tuvo de docente ahí calculábamos siempre para poder averiguar cuál era la relación entre las cargas externas y los esfuerzos internos y después entre los esfuerzos internos entre sí el equilibrio en un diferencial de barra y a partir de eso obteníamos lo que eran las ecuaciones características ahora lo que vamos a hacer es obtener las mismas ecuaciones características pero en segundo orden para lo cual vamos a agarrar nuestro diferencial de barra que originalmente va a tener una configuración sin deformar y va a llegar a una cierta configuración deformada esto va a estar lindo dibujar que vamos a tener que considerar ahora por ejemplo esto viene así este es el eje de mi barra que vamos a tener que tener dos sistemas de coordenadas un sistema va a ser el sistema de referencia global que vamos a tomar la coordenada de la barra en Z la otra coordenada en el plano y obviamente la saliente acá va a ser X que las coordenadas globales las voy a escribir con X y Z mayúscula en imprenta para diferenciarlas de mi fea letra y vamos a tener un sistema de coordenadas locales o acompañantes que van a ser Z todavía en la dirección del eje de la barra pero ahora en la barra deformada esto va a ser la configuración deformada esto es la configuración inicial el Y en la normal hacia abajo y X acá entonces tenemos X Y y Z ejes globales fijos fijos y vamos a dar X Y Y Z ejes locales acompañantes muy bien igual que siempre igual que como hicimos para plantear el equilibrio diferencial dinámico en una barrante lo que vamos a hacer es agarrar y me voy a tomar un diferencial de Z de análisis ese diferencial de Z lo voy a dibujar acá salió bastante esforcido lo que importa lo que va acá diferencial de Z y vamos a tener que originalmente teníamos Z Y y ahora lo que vamos a tener es Z Z e I acá vamos a tener un cierto ángulo Phi ¿sí? y ahora vamos a plantear una cierta hipótesis vamos a decir como hipótesis como hipótesis las cargas acompañan la deformación la deformación pero mantienen su orientación ¿qué quiere decir esto? si yo esta barra de acá vamos a poner otro color así la puedo dibujar solía originalmente tenía una carga Q una N de Z eh estoy pensando si no les estoy mintiendo y un momento torsor distribuido MX acá van a seguir con sus orientaciones y vamos a tener en primer lugar NZ por diferencial de Z acuérdense es la resultante en segundo lugar vamos a tener MX por diferencial de Z y en tercer lugar vamos a tener Q por diferencial de Z las resultantes de las cargas distribuidas ahora lo que vamos a tomar son los esfuerzos internos en la cara que viene es en la de Z positivo y en la de Z negativo vamos a dibujarlos en azul y dijimos que vamos a mantener las orientaciones originales entonces acá vamos a tener NZ más la variación de NZ en Z diferencial de Z este de acá va a ser Q sub i más la variación de Q sub i en Z y este de acá va a ser el MX más la variación de MX en Z diferencial de Z perdón que está medio chico vamos a escribir nosotros acá un poco más grande negativo negativo si este es positivo negativo para allá tenemos el Q sub i de este lado menos el NZ menos y el MX menos muy bien ahora cuando uno define esfuerzos internos ¿qué caracteriza a los esfuerzos internos? por ejemplo ¿cuál es la definición de esfuerzo normal? esfuerzo normal que es normal a superficie que estás analizando perfecto entonces este NZ que tengo acá ¿es el esfuerzo normal? no no es el esfuerzo normal o sea no es el esfuerzo normal en el equilibrio era el esfuerzo normal ahora como cambias el sistema de coordenadas no es el normal muy bien digamos sería el normal si yo estuviera en la configuración inicial pero en mi configuración deformada yo no es el esfuerzo normal perfecto entonces este NZ Q sub i que en realidad acá perdóneme permítanme corregirme esto es Q i mayúscula bueno ahí tiene que Q i Q i y Q i Q i y m x se se definen como pseudo esfuerzos internos ¿por qué pseudo? porque son como los esfuerzos internos pero en realidad no son los esfuerzos internos ¿pero qué es lo que pasa? como esto va a ir cambiando depende de cómo se deforme y demás y el equilibrio no me importa en qué sistema de coordenadas yo proyecte las fuerzas es mucho más fácil calcular el equilibrio en pseudo esfuerzos que calcular el equilibrio con los esfuerzos reales que van a ser NZ minúscula Q sub i minúscula y Mx minúscula que son los esfuerzos reales ¿está bien? entonces ¿qué voy a hacer? yo voy a plantear mis ecuaciones en pseudo esfuerzos y después lo único que tengo que hacer es proyectar y sumar las proyecciones para poder calcular directamente cuáles son los esfuerzos reales sin mayor problema muy bien entonces calculo el equilibrio calculo el equilibrio antes de calcular el equilibrio vamos a decir una cosa como tengo linealidad cinemática acuérdense que esto es que A es mucho menor que 1 pero también que los omegas las rotaciones son mucho menores que 1 voy a decir que el seno de este phi que plantea i como la rotación va a ser aproximadamente igual a phi y que va a ser aproximadamente igual a la derivada de b respecto de z siendo b el desplazamiento por por otro lado vamos a decir que el coseno de phi va a ser aproximadamente igual a 1 ¿por qué? porque phi va a ser mucho menor que 1 por la linealidad cinemática ¿está bien? con esto acá vamos a proyectar estas fuerzas o en realidad no proyectar pero bueno vamos a ver que tenemos que proyectar la distancia diferencial de z ¿qué ha pasado? tenemos sumatoria de fuerzas en i tenemos en el lado positivo tenemos q sub i más la variación de q sub i en el lado negativo tenemos menos q sub i y después tenemos como resultante de fuerzas externas aplicadas solamente el q minúscula diferencial de i este q sub i positivo con este se me anula entonces me va a quedar acá la derivada de q sub i respecto a z por diferencial de z más porque este es positivo q por diferencial de z tiene que ser igual a 0 ¿está bien? para que se cumpla el equilibrio no hay ninguna fuerza más en la dirección vertical entonces la primera ecuación de característica en coordenadas ¿cómo yo? en teoría del segundo orden va a ser que la derivada de q va a ser igual a q obviamente esto tiene sentido no cambia respecto a la de primer orden ¿por qué? porque todavía no desproyectamos lo que es q sub i este es el pseudo esfuerzo así que en las direcciones que yo calcule el equilibrio si no tengo ninguna variación tiene sentido que me valga lo mismo si esto quedó así vamos a pensar que la sumatoria de fuerzas perdón z va a pasar algo similar ¿qué pasa? tenemos en la cara positiva nz más la variación de nz en la negativa menos nz entonces se me calcela el n y queda solamente la variación y como resultante de fuerzas distribuidas tenemos solamente el minúscula por diferencial de z entonces nos queda la derivada de nz respecto de z diferencial de z más la fuerza distribuida nz por diferencial de z igual a cero entonces perdón acá nadie me dijo nada me falta un menos la derivada de nz respecto a z va a ser igual a menos el de fuerza distribuida muy bien en el plano tenemos tres ecuaciones de equilibrio las dos de fuerzas y nos falta la sumatoria de momentos en x acá donde va a haber una diferencia ¿por qué va a haber una diferencia? bueno fíjense en un inicio solamente teníamos momentos que estaban sumados por los momentos distribuidos los esfuerzos internos de momento y las cuplas que hacen en el plano q sub i y q sub i ¿por qué? porque tengo una distancia en esta dirección en esta dirección en la no sé si están viendo o sea en la configuración inicial en esta dirección tengo una distancia pero en esta dirección no entonces los q sub i que van a ser este y este me generan una cupla pero el nz iba a estar alineado entonces no me genera un momento ahora eso ya no es más verdad ¿por qué? porque al estar rotado esto va a haber una cierta proyección de este diferencial de z en la vertical y va a hacer que esto deje de ser nulo y el nz me genere un momento ¿qué va a pasar? tenemos primero el mx más su variación menos mx se me va el mx me queda solamente la variación q sub i va a estar multiplicado ¿qué tenemos? bueno vamos a escribirlo así no me adelanto perdón está medio tartamudo el whiteboard y aquí tenemos la variación de mx respecto a z diferencial de z después tenemos q sub i para allá y q sub i con más su variación para allá este de acá me genera una cupla que va a estar con la proyección de diferencial de z ¿qué va a ser esto? una cupla que es para allá negativa me queda menos q sub i por diferencial de z ¿sí? que este diferencial de z en esa dirección con el fi va a estar proyectado por el coseno por el coseno de fi pero que dijimos que esto es igual a 1 ahora tengo otra componente acá que si estoy tomando un momento respecto del medio ¿sí? acá tengo diferencial de z sobre 2 o bueno la proyección por coseno de fi que me está generando el más la variación de q sub i respecto de z este de acá respecto a este me genera un momento negativo también que es menos la variación de q sub i respecto a z por diferencial de z por la proyección de esto que va a ser diferencial de z sobre 2 por el coseno de fi que es igual a 1 muy bien vamos ahora a los momentos que nos faltan que son los de nz bueno podemos verlo acá abajo como hice con el q sub i si me lo permiten que vamos a tener nz acá nz acá nz más la variación nz para allá y tenemos que esto de acá va a estar proyectado con el seno de el ángulo de rotación fíjense que el nz me genera un momento positivo en la cupla va a ser más el esfuerzo normal por diferencial de z por el seno de fi que dijimos que esto de acá era igual a la derivada de b respecto de z y este de acá la variación que me quedó acá me genera también un momento positivo que va a ser más la variación del nz respecto de z por diferencial de z por la proyección del diferencial de z sobre 2 por el seno de fi que esto es la derivada de b de b respecto de z me faltaron acá la resultante de los momentos distribuidos que va a ser positiva más el m perdón x por diferencial de z y ahí tengo todos los términos incluidos si me conocen o si conocen los trucos que se utilizan en este tipo de ecuaciones ¿qué es lo que voy a hacer ahora? para simplificar esta ecuación dividir por el diferencial muy bien yo divido por el diferencial pero además de eso hay algunos términos que te te llamen la atención con diferencial cuadrado pueden anularse perfecto fíjense que estos dos términos que están acá obviamente en el orden de diferencial diferencial sobre diferencial digamos que es 1 por diferencial esto no tiene diferencial por un diferencial es diferencial esto diferencial sobre diferencial se anula el orden queda en 1 pero acá tenemos un diferencial cuadrado acá de vuelta orden diferencial orden diferencial cuadrado orden diferencial ¿qué pasa? si diferencial de z es mucho menor que 1 entonces diferencial de z cuadrado es mucho menor aún que diferencial de z entonces lo que voy a decir que esto va a ser aproximadamente igual a 0 o sea lo voy a despreciar los términos de orden diferencial mayor que eso es parte también de la linealidad que estamos tomando del problema entonces si hago 1 sobre diferencial de z de toda esta expresión me queda que la derivada de mx respecto de z menos q sub i por diferencial de z que lo dividí por 1 más el nz esto lo dividí por la derivada de b respecto de z este de acá es nulo y este de acá más mx diferencial diferencial de z lo anulé tiene que ser igual a 0 y esta de acá va a ser la tercera ecuación característica que define los problemas de segundo orden ¿está bien? a ver si me falta dar algo lo que sigue es para empezar con Euler que hoy no creo que arranque con Euler voy a arrancar con una cosita adelante un poco una cosita más y ya cortamos por ahí les hago el comentario que quería hacer del parcial del lunes anterior bien entonces tenemos acá las tres ecuaciones características que definen la teoría de segundo orden en pseudo esfuerzos ui mayúscula nz mayúscula y mx mayúscula tenemos que la derivada del corte va a ser igual a la carga distribuida por unidad de longitud transversal aplicada sino cambiado la derivada del esfuerzo del pseudo esfuerzo normal va a ser menos la derivada menos del valor de la carga distribuida por unidad de longitud en la dirección normal y después tenemos que acá en vez de simplemente estar relacionado el momento con el corte y el momento aplicado por unidad de longitud aparece también una componente del pseudo esfuerzo normal multiplicado por esta proyección que obviamente si nosotros consideramos que no existe este desplazamiento esto sería nulo y vamos a lo que son las ecuaciones características en primer orden a estas tres ecuaciones hay una cuarta ecuación que se utiliza para trabajar en teoría de segundo orden que ya la conocen ustedes y va a ser la de la elástica de deformación entonces recordemos la ecuación de la elástica de deformación no sé si se acuerdan capaz que su nombre no lo conocen así pero dice que la derivada segunda del desplazamiento va a tener que ser igual a menos el momento flexor que en este caso va a depender de z dividido la rigidez a flexión o el modo de elasticidad por el momento de inercia ahora esto lo habían planteado en estabilidad 2 piensan que va a seguir siendo válido en este en este sistema de ecuaciones que estamos viendo en teoría de segundo orden había que no y arrancar desde desde derivada cuarta no necesariamente o sea arrancar de derivada cuarta es meter adentro de esta ecuación de la elástica de deformación la ecuación esta de acá que en teoría de primer orden es lo que llegamos a ver cuando arrancamos del cuatrimestre hicieron el programa ese diferencias finitas mi pregunta es si esta ecuación tal como está funciona no sé si se acuerdan de dónde sale esta ecuación yo diría sí porque porque la única la única cosa que variamos es el tema de dónde estamos analizando las fuerzas que es en la configuración deformada entonces yo lo que pensaría es que si vos estás tomando las coordenadas deformadas no vería por qué no varía si vos dejas la z mayúscula y si no vale pero como es la z minúscula yo pensaría que sí vale perfecto va por un buen camino que es por el tema de qué hipótesis son las que mantenemos y cuáles no y está bien el tema de que bueno obviamente vas a tener que tener en la configuración deformada lo mismo que en la inicial un pequeño recuerdo esta ecuación de acá sale de plantear la curvatura curvatura de la barra flexionada que se simplifica a esto de acá si las deformaciones son pequeñas entonces como bien decía Juan Cruz debido a que lo único que hicimos es cambiar en qué configuración estoy calculando el equilibrio pero mis hipótesis de linealidad cinemática y en articular en este caso la de pequeñas deformaciones sigue intactas hace que esta expresión de acá siga siendo válida para la teoría del segundo orden muy bien vamos a dar una última ecuación que la vamos a resolver la semana que viene pero vamos a decir ¿cómo aplicaría ah no perdón una cosa más antes bueno pues vamos a ir ¿cómo aplico esto al pandeo por flexión de barras? una buena pregunta bueno en principio vamos a arrancar que siempre las barras lo que vamos a tener por ejemplo el caso más simple va a ser el de una barra que está obviamente simplemente apoyada es el caso más simple tenemos una carga P si esta en su configuración deformada bueno va a llegar a una cierta deformada y que es lo que vamos a tener si planteo el equilibrio si planteo el equilibrio que va a tener si me vengo a este nodo de acá ¿se acuerdan cómo hacíamos para hacer el diagrama de característica de inestabilidad 1? ¿qué tenemos? tenemos P y de este lado vamos a tener lo que vaya en contra vamos a tener nuestro NX perdón NZ en este caso NZ U sub I para abajo porque U sub I y nuestro MX vamos a tener que NZ va a ser igual a P y como N otra vez NZ es igual a 0 entonces NZ es igual a P para todo Z ¿está bien? planteo el equilibrio acá como no hay cargas otras cargas acá ¿qué vamos a decir? la carga el esfuerzo normal va a ser constante e igual a P por otro lado Q sub I en el extremo va a ser Q sub I igual a 0 ¿por qué? porque no hay ninguna carga acá que sea vertical entonces ¿cómo? el Q o sea la carga distribuida por una longitud transversal es igual a 0 entonces este va a tener que ser constante y Q sub I va a ser igual a 0 para todo Z el MX acaba de ser igual a 0 pero no va a ser tan fácil la relación que hay ¿por qué? porque digamos que en esta ecuación podemos ver que no se relaciona directamente con el MX no vamos a decir que es constante pero sí va a estar relacionado con el NZ entonces de las cuatro ecuaciones que tenemos para segundo orden ya aplicamos estas primeras dos diciendo que estos son iguales a 0 sacamos que Q sub I y NZ son iguales son constantes y valen igual que lo que tengo en el extremo en la condición de vehículo por otro lado vamos a tener que aplicar esta de acá pero ya podemos simplificar en este caso que sabemos que MX es igual a 0 y que Q sub I es igual a 0 entonces me queda la derivada de MX respecto de Z más el esfuerzo normal por dB de Z ¿qué me va a quedar? con MX igual a 0 nos queda la derivada del momento torsor por un momento flexor respecto a la coordenada Z Z I más perdón acá yo me confundí si P está de compresión obviamente esto es menos P nadie me dijo nada entonces esto acá no va a ser más lo que va a ser menos P por la derivada de B respecto de Z tiene que ser igual a 0 ahora yo acá tengo dos incógnitas incógnitas que van a ser mi momento flexor y mi flecha y mi flecha para eso aparece esta otra ecuación que dijimos que es la elástica de deformación tenemos que la derivada segunda perdón tenemos una única variable así que esto va a ser derivada total derivada segunda de la flecha respecto de Z dos veces tiene que ser igual a menos el momento flexor de Z dividido por el momento de inercia entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas lo que voy a hacer es combinarlas ¿cómo las voy a combinar? bueno se va a llegar a una ecuación de cuarto orden en el caso de que no fuera necesario el problema se puede o sea este problema se puede resolver en los casos que yo conozco el momento o sea el esfuerzo el esfuerzo interno momento flexor podría directamente plantear esta ecuación ¿por qué? porque si yo conozco esto en función de las cargas externas directamente mi única icónica es D en general vamos a llegar a esta ecuación que voy a obtener ahora que es de cuarto orden que me resuelve todos los problemas sin importar si yo conozco o no el esfuerzo interno es lo mismo que en primer orden cuando planteamos esta ecuación o la derivada cuarta igual a q dividido e por ix pero en este caso para segundo orden y en particular con las condiciones de contorno de un problema de pandeo entonces acá lo que voy a hacer es derivo esta de acá y derivo esta de acá dos veces esto es uno esto es dos hago la derivada respecto de z de uno y la derivada segunda respecto de z dos veces de dos ¿por qué? porque si yo derivo esta me va a aparecer la derivada segunda del momento y para tener la derivada segunda del momento acá derivo dos veces de acá digo que la derivada segunda del momento respecto de z va a ser igual a menos la derivada cuarta de b respecto de z cuatro veces por e por i sub x esto de acá lo meto acá entonces me queda menos la derivada cuarta de la flecha respecto a z cuatro veces por e por i sub x menos p por la derivada segunda de b respecto a z dos veces igual a c si lo acomodo de alguna forma lo que puedo expresar es que la derivada cuarta de b más k por la derivada segunda de b es igual a cero con k perdón cuadrado igual a la raíz cuadrada de p sobre e por i sub x y acá tengo la ecuación diferencial de cuarto orden planteada con teoría de segundo orden restringida al plano que me resuelve cualquier problema de pandeo de barras que tengan sección constante sometidas a una carga p en un extremo y que la solución que obtengamos va a depender después de las condiciones de contorno que tengamos que nos van a definir esa carga crítica esta ecuación diferencial no sé si la reconocen pero es muy parecida a la que vimos antes para 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 senos y cosenos perfecto para el problema de dinámica y antes de eso para la que vimos en Blasov la única diferencia que en Blasov si se acuerdan acá había un menos esto era negativo la relación que había entre la derivada cuarta y la segunda como en Blasov con el menos acá la relación era que nos quedaban senos hiperbólicos y cosenos hiperbólicos para este caso también relacionado con lo que vimos antes de la periodicidad que tiene del cambio de signo del seno y del coseno lo que va a pasar acá que la derivada cuarta se va a anular con la segunda si tenemos un coseno y un seno y como es de orden 4 necesitamos dos funciones más que al igual que pasada en Blasov se va a sumar una condición lineal y una constante entonces B de Z va a ser en general A por el coseno de K por Z más B por el seno de K por Z más D por Z perdón más C por Z ya no sé ni la de C más D más C por Z más D y con esto acá resuelvo cualquier problema de pandeo de barras por flexión pero eso lo vamos a dejar para la semana que viene ¿se entendió? Básicamente dijimos con lo que dijo Dimas inestabilidad me significa que existe una configuración deformada que es más estable que la original para poder plantear eso necesito plantear el equilibrio en la configuración deformada eso nos obligó a perder la linealidad estática en los problemas que habíamos planteando y necesitamos reformular toda la teoría de barras que vimos pero para segundo orden planteando todo esto llegamos a un sistema de cuatro ecuaciones que van a tener los pseudoesfuerzos internos relacionados entre sí con las cargas externas sumado a eso la elástica de deformación planteando ese problema con las condiciones de contorno que tenemos en principio solamente de cargas y más adelante vamos a ver con las condiciones de vinculación para una barra comprimida que sabemos que va a existir el problema del pandeo por flexión llegamos a esta ecuación diferencial que resuelta tenemos esta expresión de la ¿cómo se llama? de la flecha que se genera y después vamos a ver cómo tener las cargas críticas de pandeo para diferentes tipos de vinculación aplicando las condiciones de control ¿está bien? supongo que esto ya lo viene en alguna medida con Marcelo quería hacer un pequeño repaso de dónde sale esta expresión para poder la clase que viene aplicarlo ver cómo cómo varía con las diferentes vinculaciones y ver algún ejercicio práctico concreto de algo de la vida real ¿quedó claro? sí quedó claro buenísimo quedó claro bien bueno con esto terminamos la clase de hoy la semana que viene creo que ya está el recuperatorio así que veré a los que hayan desaprobado y nada tomaremos acuérdense el que aprobó la teórica recupera solo la práctica el que no se presentó o no aprobó la teórica tiene que recuperar todo la modalidad de examen va a ser la misma y y nada seguramente durante la semana ya habilite el enunciado del trabajo práctico número 6 que es el último para que el que quiera pueda ir adelantando pero bueno recién en el vencimiento va a ser al final del cuatrimestre pero por las dudas si alguien quiere adelantar la parte elástica va a estar disponible bien los que no tengan consultas sobre la corrección del parcial o no no les interesa escuchar voy a hacer un pequeño comentario sobre uno de los ejercicios y quedan libres así que que tengan buena semana esperemos la semana que viene o la siguiente en la próxima clase y a los que no voy a hacer un pequeño comentario de uno de los ejercicios del práctico del parcial más que nada para que no no quede la duda porque vi que varios repitieron el mismo error salir acá vamos a abrir uno nuevo el ejercicio bueno no sé si siguen ahí vamos a ver el ejercicio 2 del parcial ejercicio 2 del práctico del parcial hablaba de que teníamos un cierto eje con un disco montado de espesor constante que tenía a la vez como bueno en este 4 meses no les tocó pero bueno en 4 meses pasados había un ejercicio así si ustedes miran de costado este disco que era del turbo fan de una turbina que tiene como decía anunciado tiene un diámetro interno y un diámetro externo si? acá tiene unos álabes que bueno no viene al caso porque porque hablaba de que los álabes álabes tenían masa despreciable tenemos diámetro interior y teníamos diámetro exterior por otro lado decía que debido al montaje con el eje acá adentro había una presión de contacto igual a 50 megapascales que bueno no viene mucho al caso del valor el ejercicio les daba que u era igual a a por r más b sobre r más k sobre 8 por r cubo creo que decía que es la solución general de los problemas dinámicos del disco rotantes en estado plano de tensiones y les decía bueno ahí me parece que no estaban enunciados pero podían preguntarlo bueno podían calcular sigma r y sigma t en función de esto acá el error que cometieron varios es este fíjense nosotros tenemos el disco que tiene un diámetro interior y un diámetro exterior hay varios que dijeron que como cuando r tiende a 0 u tendería a infinito hay una indeterminación indeterminación y b es igual a 0 ¿alguno ve cuál es el problema con plantear esta condición de acá? r no puede ser 0 perfecto si se fijan nuestro dominio dominio va a ser con r entre el diámetro interior sobre 2 y el diámetro exterior sobre 2 r es diferente de 0 entonces plantear la condición de que el radio sea diferente a 0 o sea que cuando el radio tiende a 0 esto se me va a infinito y por lo tanto b tiene que ser igual a 0 es un error ¿por qué? porque no corresponde con este problema eso correspondería si el disco hubiera sido macizo y el punto de r igual a 0 fuera perteneciente al disco en este caso no era así entonces los que plantearon esa condición de contorno obviamente como después me hicieron el desarrollo y llegaron a algún cierto resultado no les tomé totalmente como inválido el ejercicio pero bueno es un error grave de la condición de contorno que no corresponde al ejercicio que estaban resolviendo lo que tenían que hacer era busco sigma r que va a ser una función de r y que va a tener a y b y lo que tenía que plantear era que sigma r era igual a menos p sub c en diámetro i sobre 2 ¿por qué menos p sub c? si ustedes se fijan y agarran un sector de circunferencia piénselo en la dirección radial yo estoy poniendo pc acá ¿qué me genera si yo tengo una presión entrante a un cierto cuerpo? imagínense que fuera una barra pc y acá está empotrada ¿cómo se llama este tipo de solicitación? sería de de comprensión ahí perfecto y con las convenciones que utilizamos ¿qué signo tienen que tener las tensiones de comprensión? negativas perfecto entonces por más que uno no se acuerde de cómo es el tema de plantear el equilibrio en la superficie con las normales si está saliente está entrante si va con un menos con un más lo que sea de manera sencilla podría haber pensado en la superficie en la que estoy aplicando la presión de contacto está centrante está generando compresión en la dirección radial con lo cual sí o sí en esa superficie la tensión tiene que ser negativa algunos la pusieron positiva bueno están las correcciones después como decía acá adelante que el alave tenía masa despreciable y eran rigios bla 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 la segunda condición de contorno que tenía que plantear era que sigma r en el diámetro exterior era igual a cero entonces con estas dos sacaban a y b y como varios me hicieron el paso a paso o sea sin desarrollarlo porque se quedaban sin tiempo reemplazando a y b en u igualando esto al huelgo que tenían podían despejar de acá adentro y de b y de a omega que era la velocidad crítica para la cual este desplazamiento se igualaba al huelgo y con esa velocidad crítica metiéndola en los sigma r podían calcular después ¿cómo se llama? el coeficiente de seguridad era un ejercicio medio largo pero si eran prolijos y lo planteaban ordenadamente no era no era imposible de hacer en el tiempo que tenían después a ver si me acuerdo de algún otro error que ha habido no después el ejercicio de torsión lo hicieron en general bien los dos de torsión en el de Blasov como era un poco largo también y engorroso reemplazar lo que más me fijé es que hayan aplicado bien las condiciones de contorno y la solución para encontrar la solución particular eso es algo importante que es más de análisis matemático y no tanto de resolver el problema de Blasov o sea ustedes tienen que una ecuación diferencial por ejemplo la que tenían de tita cuarta menos la que tengan un K por tita segunda igual a un F de Z ¿sí? ustedes tienen que va a existir una tita homogénea y una tita particular no se pueden aplicar las condiciones de contorno si uno no tiene tita ¿qué es tita? es tita homogénea más tita particular ¿está bien? las condiciones de contorno se aplican sobre la solución de la ecuación diferencial la solución de la ecuación diferencial es la completa que suma la homogénea y la particular el hecho de poder dividirlo es una una técnica analítica de resolución de la ecuación diferencial que permite hacer que la resolución sea más sencilla ¿por qué? porque resuelvo primero el problema homogéneo que es más fácil porque está igualado a cero y se conocen por lo general soluciones de la ecuación diferencial de la ecuación diferencial de la ecuación diferencial y se conocen de la ecuación diferencial y se conocen de la ecuación diferencial y se conocen de la ecuación diferencial